Hola, ¿estás escuchando? Te lo leo. En este podcast quiero compartir con vos mi pasión por la literatura. Cada episodio te acerca cuentos, relatos o poemas de todos los tiempos y latitudes, elegidos por el simple placer de haberlos disfrutado. Soy Andrea Butler y espero que este también sea tu lugar. La metamorfosis de Franz Kafka Traducción de Jorge Luis Borges Capítulo 1 Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, pardusco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados, Samsa era viajante de comercio. Estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí, sentada muy erguida, y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel, en el cual había desaparecido su antebrazo. La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana, y el tiempo lluvioso, se oía caer gotas de lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana, lo ponía muy melancólico. ¿Qué pasaría?, pensó, si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras. Pero esto era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho, pero en su estado actual no podía ponerse de ese lado. Aunque se lanzase con mucha fuerza hacia el lado derecho, una y otra vez se volvía a balancear sobre la espalda. Lo intentó cien veces. Cerraba los ojos para no tener que ver las patas que pataleaban, y solo cejaba en su empeño cuando comenzaba a notar en el costado un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido. ¡Dios mío!, pensó, ¡qué profesión tan dura he elegido! Un día sí, y otro también, de viaje. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad. Y además se me ha endosado, a este ajetreo de viajar, el estar al tanto de los empalmes de tren, la comida mala y adhesora, una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial. ¡Que se vaya todo al diablo! Sintió sobre el vientre un leve picor. Con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos, que no sabía a qué se debían, y quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró, porque el roce le producía escalofríos. Se deslizó de nuevo a su posición inicial. Esto de levantarse temprano, pensó, hace a uno desvariar. El hombre tiene que dormir. Otros viajantes viven como pachás. Si yo, por ejemplo, a lo largo de la mañana vuelvo a la pensión para pasar en limpio los pedidos que he conseguido, estos señores todavía están sentados tomando el desayuno. Eso podría intentar yo con mi jefe. Pero en ese momento iría a parar a la calle. Quién sabe, por lo demás, si no sería lo mejor para mí. Si no tuviera que dominarme por mis padres, ya habría renunciado hace tiempo. Me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma. Se habría caído de la mesa. Sí, que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa y desde esa altura hablar hacia abajo con el empleado que, además, por culpa de la sordera del jefe, tiene que acercarse mucho. Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo. Si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él, puedo tardar todavía entre cinco y seis años, lo hago con toda seguridad. Entonces habrá llegado el gran momento. Ahora, por lo pronto, tengo que levantarme porque el tren sale a las cinco. Y miró hacia el despertador que hacía tic-tac sobre el armario. Dios del cielo, pensó. Eran las seis y media y las manecillas seguían tranquilamente hacia adelante. Ya había pasado incluso la media. Eran ya casi las menos cuarto. ¿Es que no habría sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba correctamente puesto a las cuatro. Seguro que también había sonado. Sí, pero... ¿Era posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizá tanto más profundamente. ¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las siete. Para acogerlo tendría que haberse dado una prisa loca. El muestrario todavía no estaba empaquetado. Y él mismo no se encontraba especialmente espabilado y ágil. E incluso si consiguiese coger el tren, no se podía evitar una reprimenda del jefe. Porque el mozo de los recados habría esperado en el tren de las cinco. Y ya hacía tiempo que habría dado parte de su descuido. Era un esclavo del jefe, sin agallas ni juicio. ¿Qué pasaría si dijese que estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso. Porque Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los cinco años de servicio. Seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro. Haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago. Y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro. Para el que solo existen hombres totalmente sanos, pero con aversión al trabajo. ¿Y es que en este caso no tendría un poco de razón? Gregorio, a excepción de una modorra realmente superflua después del largo sueño, se encontraba bastante bien e incluso tenía mucha hambre. Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a abandonar la cama, en este mismo instante el despertador daba las siete menos cuarto. Llamaron cautelosamente a la puerta que estaba a la cabecera de su cama. ¡Gregorio! Dijeron. Era la madre. Son las siete menos cuarto. ¿No ibas a salir de viaje? ¡Qué dulce voz! Gregorio se asustó, en cambio, al contestar. Escuchó una voz que evidentemente era la suya, pero en la cual, como desde lo más profundo, se mezclaba un doloroso e incontenible piar, que en el primer momento dejaba salir las palabras con claridad, para, al prolongarse el sonido, destrozarlas de tal forma que no se sabía si se había oído bien. Gregorio querría haber contestado detalladamente y explicarlo todo, pero en estas circunstancias se limitó a decir. ¡Sí, sí! ¡Gracias, madre! ¡Ya me levanto! Probablemente, a causa de la puerta de madera, no se notaba desde fuera el cambio en la voz de Gregorio, porque la madre se tranquilizó con esta respuesta y se marchó de allí. Pero, merced a la breve conversación, los otros miembros de la familia se habían dado cuenta de que Gregorio, en contra de todo lo esperado, estaba todavía en casa, y ya el padre llamaba suavemente, pero con el puño, a una de las puertas laterales. ¡Gregorio! ¡Gregorio! gritó. ¿Qué ocurre? Tras unos instantes insistió de nuevo con voz más grave. ¡Gregorio! ¡Gregorio! Desde la otra puerta lateral se lamentaba en voz baja la hermana. ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡No te encuentras bien! ¡Necesitas algo! Gregorio contestó hacia ambos lados. ¡Ya estoy preparado! Y con una pronunciación lo más cuidadosa posible, y haciendo largas pausas entre las palabras, se esforzó por despojar a su voz de todo lo que pudiese llamar la atención. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana susurró. ¡Gregorio! ¡Abre! ¡Te lo suplico! Pero Gregorio no tenía ni la menor intención de abrir. Más bien elogió la precaución de cerrar las puertas que había adquirido durante sus viajes, y esto incluso en casa. Al principio tenía la intención de levantarse tranquilamente y, sin ser molestado, vestirse, y sobre todo desayunar, y después pensar en todo lo demás, porque en la cama, eso ya lo veía, no llegaría con sus cavilaciones a una conclusión sensata. Recordó que ya en varias ocasiones había sentido en la cama algún leve dolor, quizá producido por estar mal tumbado, dolor que al levantarse había resultado ser solo fruto de su imaginación, y tenía curiosidad por ver cómo se iban desvaneciendo paulatinamente sus fantasías de hoy. No dudaba en absoluto de que el cambio de voz no era otra cosa que el síntoma de un buen resfriado, la enfermedad profesional de los viajantes. Tirar el cobertor era muy sencillo. Solo necesitaba inflarse un poco y caería por sí solo. Pero el resto sería difícil, especialmente porque él era muy ancho. Hubiera necesitado brazos y manos para incorporarse, pero en su lugar tenía muchas patitas que, sin interrupción, se hallaban en el más dispar de los movimientos, y que, además, no podía dominar. Si quería doblar alguna de ellas, entonces era la primera a la que se estiraba. Y si por fin lograba realizar con esta pata lo que quería, entonces todas las demás se movían, como liberadas, con una agitación grande y dolorosa. No hay que permanecer en la cama inútilmente, se decía Gregorio. Quería salir de la cama en primer lugar con la parte inferior de su cuerpo. Pero esta parte inferior, que, por cierto, no había visto todavía, y que no podía imaginar exactamente, demostró ser difícil de mover. El movimiento se producía muy despacio, y cuando finalmente, casi furioso, se lanzó hacia adelante con toda su fuerza, sin pensar en las consecuencias, había calculado mal la dirección. Se golpeó fuertemente con la pata trasera de la cama, y el dolor punzante que sintió le enseñó que, precisamente, la parte inferior de su cuerpo, era quizá en estos momentos la más sensible. Así, pues, intentó en primer lugar sacar de la cama la parte superior del cuerpo, y volvió la cabeza con cuidado hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad. Y a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió finalmente con lentitud el giro de la cabeza. Pero cuando, por fin, tenía la cabeza colgando en el aire fuera de la cama, le entró miedo de continuar avanzando de este modo, porque, si se dejaba caer en esta posición, tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resultase herida. Y, precisamente, ahora no podía de ningún modo perder la cabeza. Antes, prefería quedarse en la cama. Pero como, jadeando después de semejante esfuerzo, seguía allí tumbado, igual que antes, y veía sus patitas de nuevo luchando entre sí, quizá con más fuerza aún, y no encontraba posibilidad de poner sosiego y orden a este atropello, se decía otra vez que de ningún modo podía permanecer en la cama, y que lo más sensato era sacrificarlo todo. Si es que con ello existía la más mínima esperanza de liberarse de ella. Pero, al mismo tiempo, no olvidaba recordar de vez en cuando que reflexionar serena, muy serenamente, es mejor que tomar decisiones desesperadas. En tales momentos dirigía sus ojos lo más agudamente posible hacia la ventana. Pero, por desgracia, poco optimismo y ánimo se podían sacar del espectáculo de la niebla matinal, que ocultaba incluso el otro lado de la estrecha calle. «Las siete ya», se dijo cuando sonó de nuevo el despertador. «Las siete ya y todavía semejante niebla». Y durante un instante permaneció tumbado, tranquilo, respirando débilmente, como si esperase del absoluto silencio el regreso del estado real y cotidiano. Pero después se dijo, «Antes de que den las siete y cuarto tengo que haber salido de la cama del todo, como sea». Por lo demás, para entonces, habrá venido alguien del almacén a preguntar por mí, porque el almacén se abre antes de las siete. Y entonces, de forma totalmente regular, comenzó a balancear su cuerpo, cuán largo era, hacia afuera de la cama. Si se dejaba caer de ella de esta forma, la cabeza, que pretendía levantar con fuerza en la caída, permanecería probablemente ilesa. La espalda parecía ser fuerte. Seguramente no le pasaría nada al caer sobre la alfombra. Lo más difícil, a su modo de ver, era tener cuidado con el ruido que se produciría, y que posiblemente provocaría al otro lado de todas las puertas, sino temor, al menos preocupación. Pero había que intentarlo. Cuando Gregorio ya sobresalía a medias de la cama, el nuevo método era más un juego que un esfuerzo, solo tenía que balancearse a empujones. Se le ocurrió lo fácil que sería si alguien viniese en su ayuda. Dos personas fuertes, pensaba en su padre y en la criada, hubiesen sido más que suficientes. Solo tendrían que introducir sus brazos por debajo de su abombada espalda, descascararle así de la cama, agacharse con el peso, y después solamente tendrían que haber soportado que diese con cuidado una vuelta impetuosa en el suelo, sobre el cual, seguramente, las patitas adquirirían su razón de ser. Bueno, aparte de que las puertas estaban cerradas, ¿debía de verdad pedir ayuda? A pesar de la necesidad, no pudo reprimir una sonrisa al concebir tales pensamientos. Ya había llegado el punto en el que, al balancearse con más fuerza, apenas podía guardar el equilibrio, y pronto tendría que decidirse definitivamente, porque dentro de cinco minutos serían las siete y cuarto. En ese momento sonó el timbre de la puerta de la calle. Seguro que es alguien del almacén, se dijo, y casi se quedó petrificado mientras sus patitas bailaban aún más deprisa. Durante un momento todo permaneció en silencio. No abren, se dijo Gregorio, confundido por alguna absurda esperanza. Pero entonces, como siempre, la criada se dirigió con naturalidad y con paso firme hacia la puerta y abrió. Gregorio solo necesitó escuchar el primer saludo del visitante y ya sabía quién era, el apoderado en persona. ¿Por qué había sido condenado Gregorio a prestar sus servicios en una empresa en la que, al más mínimo descuido, se concebía inmediatamente la mayor sospecha? ¿Es que todos los empleados, sin excepción, eran unos bribones? ¿Es que no había entre ellos un hombre leal a quien simplemente, porque no hubiese aprovechado para el almacén un par de horas de la mañana, se lo comiesen los remordimientos y francamente no estuviese en condiciones de abandonar la cama? ¿Es que no era de verdad suficiente mandar a preguntar a un aprendiz si es que este pregunteo era necesario? ¿Tenía que venir el apoderado en persona y había con ello que mostrar a toda una familia inocente que la investigación de este sospechoso asunto solamente podía ser confiada al juicio del apoderado? Y más como consecuencia de la irritación a la que le condujeron estos pensamientos, que como consecuencia de una auténtica decisión, se lanzó de la cama con toda su fuerza. Se produjo un golpe fuerte, pero no fue un auténtico ruido. La caída fue amortiguada un poco por la alfombra y además, la espalda era más elástica de lo que Gregorio había pensado. A ello se debió el sonido sordo y poco aparatoso. Solamente no había mantenido la cabeza con el cuidado necesario y se la había golpeado. La giró y la restregó contra la alfombra de rabia y dolor. Ahí dentro se ha caído algo, dijo el apoderado en la habitación contigua de la izquierda. Gregorio intentó imaginarse si quizá alguna vez no pudiese ocurrirle al apoderado algo parecido a lo que le ocurría hoy a él. Había al menos que admitir la posibilidad. Pero, como cruda respuesta a esta pregunta, el apoderado dio ahora un par de pasos firmes en la habitación contigua e hizo crujir sus botas de charol. Desde la habitación de la derecha, la hermana, para advertir a Gregorio, susurró. Gregorio, el apoderado está aquí. Ya lo sé, se dijo Gregorio para sus adentros, pero no se atrevió a alzar la voz tan alto que la hermana pudiera haberlo oído. Gregorio, dijo entonces el padre desde la habitación de la derecha. El señor apoderado ha venido y desea saber por qué no ha salido de viaje en el primer tren. No sabemos qué debemos decirle. Además, desea también hablar personalmente contigo, así es que, por favor, abre la puerta. El señor ya tendrá la bondad de perdonar el desorden en la habitación. Buenos días, señor Samsa, interrumpió el apoderado amablemente. No se encuentra bien, dijo la madre al apoderado mientras el padre hablaba ante la puerta. No se encuentra bien, créame usted, señor apoderado. ¿Cómo si no iba Gregorio a perder un tren? El chico no tiene en la cabeza nada más que el negocio. A mí casi me disgusta que nunca salga por la tarde. Ahora ha estado ocho días en la ciudad, pero pasó todas las tardes en casa. Allí está sentado con nosotros a la mesa y lee tranquilamente el periódico o estudia horarios de trenes. Para él es ya una distracción hacer trabajos de marquetería. Por ejemplo, en dos o tres tardes ha tallado un pequeño marco. Se asombrará usted de lo bonito que es. Está colgado ahí dentro en la habitación. En cuanto abra Gregorio lo verá usted enseguida. Por cierto, que me alegro de que esté usted aquí, señor apoderado. Nosotros solos no habríamos conseguido que Gregorio abriese la puerta. Es muy testarudo y seguro que no se encuentra bien a pesar de que lo ha negado esta mañana. Voy enseguida, dijo Gregorio lentamente y con precaución y no se movió para no perderse una palabra de la conversación. De otro modo, señora, tampoco puedo explicármelo yo, dijo el apoderado. Espero que no se trate de nada serio, si bien tengo que decir, por otra parte, que nosotros, los comerciantes, por suerte o por desgracia, según se mire, tenemos sencillamente que sobreponernos a una ligera indisposición por consideración a los negocios. Vamos, ¿puede pasar el apoderado a tu habitación? Preguntó impaciente el padre. No, dijo Gregorio. En la habitación de la izquierda se hizo un penoso silencio. En la habitación de la derecha comenzó a sollozar la hermana. ¿Por qué no se iba a la hermana con los otros? Seguramente acababa de levantarse de la cama y todavía no había empezado a vestirse. ¿Y por qué lloraba? ¿Porque él no se levantaba y dejaba entrar al apoderado? ¿Porque estaba en peligro de perder el trabajo y entonces el jefe perseguiría otra vez a sus padres con las viejas deudas? Estas eran, de momento, preocupaciones innecesarias. Gregorio todavía estaba aquí y no pensaba de ningún modo abandonar a su familia. De momento yacía en la alfombra y nadie que hubiese tenido conocimiento de su estado hubiese exigido seriamente de él que dejase entrar al apoderado. Pero por esta pequeña descortesía para la que más tarde se encontraría con facilidad una disculpa apropiada no podía Gregorio ser despedido inmediatamente. Y a Gregorio le parecía que sería mucho más sensato dejarle tranquilo en lugar de molestarle con lloros e intentos de persuasión. Pero la verdad es que era la incertidumbre la que apuraba a los otros hacia perdonar su comportamiento. ¡Señor Samsa! exclamó entonces el apoderado levantando la voz. ¿Qué ocurre? Se atrinchera usted en su habitación contesta solamente con sí o no. Preocupa usted grave e inútilmente a sus padres y dicho sea de paso falta usted a sus deberes de una forma verdaderamente inaudita. Hablo aquí en nombre de sus padres y de su jefe y le exijo seriamente una explicación clara e inmediata. Estoy asombrado. Yo le tenía a usted por un hombre formal y sensato y ahora de repente parece que quiere usted empezar a hacer alarde de extravagancias extrañas. El jefe me insinuó esta mañana una posible explicación a su demora. Se refería al cobro que se le ha confiado desde hace poco tiempo. Yo realmente di casi mi palabra de honor de que esta explicación no podía ser cierta. Pero en este momento veo su incomprensible obstinación y pierdo todo el deseo de dar la cara en lo más mínimo por usted y su posición no es en absoluto la más segura. En principio tenía la intención de decirle todo esto a solas pero ya que me hace usted perder mi tiempo inútilmente no veo la razón de que no se enteren también sus señores padres. Su rendimiento en los últimos tiempos ha sido muy poco satisfactorio. Cierto que no es la época del año apropiada para hacer grandes negocios eso lo reconocemos pero una época del año para no hacer negocios no existe señor Samsa no debe existir. Pero señor apoderado gritó Gregorio fuera de sí y en su irritación olvidó todo lo demás abro abro inmediatamente la puerta una ligera indisposición un mareo me han impedido levantarme todavía estoy en la cama pero ahora ya estoy otra vez despejado ahora mismo me levanto de la cama solo un momentito de paciencia todavía no me encuentro tan bien como creía pero ya estoy mejor ¿cómo puede atacar a una persona una cosa así? ayer por la tarde me encontraba bastante bien mis padres bien lo saben o mejor dicho yo ayer por la tarde tuve una pequeña acorazonada tendría que haberse me notado ¿por qué no lo avisé en el almacén? pero lo cierto es que siempre se piensa que se superará la enfermedad sin tener que quedarse señor apoderado tenga consideración con mis padres no hay motivo alguno para todos los reproches que me hace usted nunca se me dijo una palabra de todo eso quizá no haya leído los últimos pedidos que he enviado por cierto en el tren de las ocho salgo de viaje las pocas horas de sosiego me han dado fuerza no se entretenga usted señor apoderado yo mismo estaré enseguida en el almacén tenga usted la bondad de decirlo y de saludar de mi parte al jefe y mientras Gregorio farfullaba atropelladamente todo esto y apenas sabía lo que decía se había acercado un poco al armario seguramente como consecuencia del ejercicio ya practicado en la cama e intentaba ahora levantarse apoyado en él quería de verdad abrir la puerta deseaba sinceramente dejarse ver y hablar con el apoderado estaba deseoso de saber lo que los otros que tanto deseaban verle dirían ante su presencia si se asustaban Gregorio no tendría ya responsabilidad alguna y podría estar tranquilo pero si lo aceptaban todo con tranquilidad entonces tampoco tenía motivo para excitarse y de hecho podría si se daba prisa estar a las ocho en la estación al principio se resbaló varias veces del liso armario pero finalmente se dio con fuerza un último impulso y permaneció erguido ya no prestaba atención alguna a los dolores del vientre aunque eran muy agudos entonces se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana a cuyos bordes se agarró fuertemente con sus patitas con esto había conseguido el dominio sobre sí y enmudeció porque ahora podía escuchar al apoderado han entendido ustedes una sola palabra preguntó el apoderado a los padres o es que nos toma por tontos por el amor de dios exclamó la madre entre sollozos quizá esté gravemente enfermo y nosotros lo atormentamos greta greta gritó después qué madre dijo la hermana desde el otro lado se comunicaban a través de la habitación de gregorio tienes que ir inmediatamente al médico gregorio está enfermo rápido a buscar al médico acabas de oír hablar a gregorio es una voz de animal dijo el apoderado en un tono de voz extremadamente bajo comparado con los gritos de la madre ana ana gritó el padre en dirección a la cocina a través de la antesala y dando palmadas ve a buscar inmediatamente un cerrajero y ya corrían las dos muchachas haciendo ruido con sus faldas por la antesala cómo se habría vestido la hermana tan deprisa y abrieron la puerta de par en par no se oyó cerrar la puerta seguramente la habían dejado abierta como suele ocurrir en las casas en las que ha ocurrido una gran desgracia pero gregorio ya estaba mucho más tranquilo así es que ya no se entendían sus palabras a pesar de que a él le habían parecido lo suficientemente claras más claras que antes sin duda como consecuencia de que el oído se iba acostumbrando pero en todo caso ya se creía en el hecho de que algo andaba mal respecto a gregorio y se estaba dispuesto a prestarle ayuda la decisión y seguridad con que fueron tomadas las primeras disposiciones le sentaron bien de nuevo se consideró incluido en el círculo humano y esperaba de ambos del médico y del cerrajero sin distinguirlos del todo entre sí excelentes y sorprendentes resultados con el fin de tener una voz lo más clara posible en las decisivas conversaciones que se avecinaban tosió un poco esforzándose sin embargo por hacerlo con mucha moderación porque posiblemente incluso ese ruido sonaba de una forma distinta a la voz humana hecho que no confiaba poder distinguir él mismo mientras tanto en la habitación contigua reinaba el silencio quizá los padres estaban sentados a la mesa con el apoderado y cuchicheaban quizá todos estaban arrimados a la puerta y escuchaban Gregorio se acercó lentamente a la puerta con la ayuda de la silla allí la soltó se arrojó contra la puerta se mantuvo erguido sobre ella las callosidades de sus patitas estaban provistas de una sustancia pegajosa y descansó allí durante un momento del esfuerzo realizado a continuación comenzó a girar con la boca la llave que estaba dentro de la cerradura por desgracia no parecía tener dientes propiamente dichos con que iba a agarrar la llave pero por el contrario las mandíbulas eran desde luego muy poderosas con su ayuda puso la llave efectivamente en movimiento y no se daba cuenta de que sin duda se estaba causando algún daño porque un líquido pardusco le salía de la boca chorreaba por la llave y goteaba hasta el suelo escuchen ustedes dijo el apoderado en la habitación contigua están dando vuelta a la llave esto significó un gran estímulo para Gregorio pero todos debían haberle animado incluso el padre y la madre vamos Gregorio debían haber aclamado duro con ello duro con la cerradura y ante la idea de que todos seguían con expectación sus esfuerzos se aferró ciegamente a la llave con todas las fuerzas que fue capaz de reunir a medida que avanzaba el giro de la llave Gregorio se movía en torno a la cerradura ya solo se mantenía de pie con la boca y según era necesario se colgaba de la llave o la apretaba de nuevo hacia adentro con todo el peso de su cuerpo el sonido agudo de la cerradura que se abrió por fin despertó del todo a Gregorio respirando profundamente dijo para sus adentros no he necesitado al cerrajero y apoyó la cabeza sobre el picaporte para abrir la puerta del todo como tuvo que abrir la puerta de esta forma esta estaba ya bastante abierta y todavía no se le veía en primer lugar tenía que darse lentamente la vuelta sobre sí mismo alrededor de la hoja de la puerta y ello con mucho cuidado si no quería caer torpemente de espaldas justo ante el umbral de la habitación todavía estaba absorto en llevar a cabo aquel difícil movimiento y no tenía tiempo de prestar atención a otra cosa cuando escuchó al apoderado lanzar en voz alta un que sonó como un silbido del viento y en ese momento vio también como aquel que era el más cercano a la puerta se tapaba con la mano la boca abierta y retrocedía lentamente como si le empujase una fuerza invisible que actuaba regularmente la madre a pesar de la presencia del apoderado estaba allí con los cabellos desenredados y levantados hacia arriba miró en primer lugar al padre con las manos juntas dio a continuación dos pasos hacia gregorio y con el rostro completamente oculto en su pecho cayó al suelo en medio de sus faldas que quedaron extendidas a su alrededor el padre cerró el puño con expresión amenazadora como si quisiera empujar de nuevo a gregorio a su habitación miró inseguro a su alrededor por el cuarto de estar después se tapó los ojos con las manos y lloró de tal forma que su robusto pecho se estremecía por el llanto gregorio no entró pues en la habitación sino que se apoyó en la parte intermedia de la hoja de la puerta que permanecía cerrada de modo que sólo podía verse la mitad de su cuerpo y sobre él la cabeza inclinada a un lado con la cual miraba hacia los demás entre tanto el día había aclarado al otro lado de la calle se distinguía claramente una parte del edificio de enfrente negruzco e interminable era un hospital con sus ventanas regulares que rompían duramente la fachada todavía caía la lluvia pero sólo a grandes gotas que eran lanzadas hacia abajo aisladamente sobre la tierra las piezas de la vajilla del desayuno se extendían en gran cantidad sobre la mesa porque para el padre el desayuno era la comida principal del día que prolongaba durante horas con la lectura de diversos periódicos justamente en la pared de enfrente había una fotografía de Gregorio de la época de su servicio militar que le representaba con uniforme de teniente y como con la mano sobre la espada sonriendo despreocupadamente exigía respeto para su actitud y su uniforme la puerta del vestíbulo estaba abierta y se podía ver el rellano de la escalera y el comienzo de la misma que conducían hacia abajo bueno dijo Gregorio y era completamente consciente de que era el único que había conservado la tranquilidad me vestiré inmediatamente empaquetaré el muestrario y saldré de viaje ¿quieren dejarme marchar? bueno señor apoderado ya ve usted que no soy obstinado y me gusta trabajar viajar es fatigoso pero no podría vivir sin viajar ¿a dónde va usted señor apoderado? ¿al almacén? ¿sí? ¿lo contará usted todo tal como es en realidad? en un momento dado puede uno ser incapaz de trabajar pero después llega el momento preciso de acordarse de los servicios prestados y de pensar que después una vez superado el obstáculo uno trabajará con toda seguridad con más celo y concentración yo le debo mucho al jefe bien lo sabe usted por otra parte tengo a mi cuidado a mis padres y a mi hermana estoy en un aprieto pero saldré de él pero no me lo haga usted más difícil de lo que ya es póngase de mi parte en el almacén ya sé que no se quiere bien al viajante se piensa que gana un montón de dinero y se da la gran vida es cierto que no hay una razón especial para meditar a fondo sobre este prejuicio pero usted señor apoderado usted tiene una visión de conjunto de las circunstancias mejor que la que tiene el resto del personal sí en confianza incluso una visión de conjunto mejor que la del mismo jefe que en su condición de empresario cambia fácilmente de opinión en perjuicio del empleado también sabe usted muy bien que el viajante que casi todo el año está fuera del almacén puede convertirse fácilmente en víctima de murmuraciones casualidades y quejas infundadas contra las que le resulta absolutamente imposible defenderse porque la mayoría de las veces no se entera de ellas y más tarde cuando agotado ha terminado un viaje siente sobre su propia carne una vez en el hogar las funestas consecuencias cuyas causas no puede comprender señor apoderado no se marche usted sin haberme dicho una palabra que me demuestre que al menos en una pequeña parte me da usted la razón pero el apoderado ya se había dado la vuelta a las primeras palabras de gregorio y por encima del hombro que se movía convulsivamente miraba hacia gregorio poniendo los labios en forma de morro y mientras gregorio hablaba no estuvo quieto ni un momento sino que sin perderle de vista se iba deslizando hacia la puerta pero muy lentamente como si existiese una prohibición secreta de abandonar la habitación ya se encontraba en el vestíbulo y a juzgar por el movimiento repentino con que sacó el pie por última vez del cuarto de estar podría haberse creído que acababa de quemarse la suela ya en el vestíbulo extendió la mano derecha lejos de sí y en dirección a la escalera como si allí le esperase realmente una salvación sobrenatural gregorio comprendió que de ningún modo debía dejar marchar al apoderado en ese estado de ánimo si es que no quería ver extremadamente amenazado su trabajo en el almacén los padres no entendían todo esto demasiado bien durante todos estos largos años habían llegado al convencimiento de que gregorio estaba colocado en este almacén para el resto de su vida y además con las preocupaciones actuales tenían tanto que hacer que habían perdido toda previsión el apoderado tenía que ser retenido tranquilizado persuadido y finalmente atraído el futuro de gregorio y de su familia dependía de ello si hubiese estado aquí la hermana ella era lista ya había llorado cuando gregorio todavía estaba tranquilamente sobre su espalda y seguro que el apoderado ese aficionado a las mujeres se hubiese dejado llevar por ella ella habría cerrado la puerta principal y en el vestíbulo le hubiese disuadido de su miedo pero lo cierto es que la hermana no estaba aquí y gregorio tenía que actuar y sin pensar que no conocía todavía su actual capacidad de movimiento y que sus palabras posiblemente seguramente incluso no habían sido entendidas abandonó la hoja de la puerta y se deslizó a través del hueco abierto pretendía dirigirse hacia el apoderado que de una forma grotesca se agarraba ya con ambas manos a la barandilla del rellano pero buscando algo en qué apoyarse se cayó inmediatamente sobre sus múltiples patitas dando un pequeño grito apenas había sucedido esto sintió por primera vez en esta mañana un bienestar físico las patitas tenían suelo firme por debajo obedecían a la perfección como advirtió con alegría incluso intentaban transportarle hacia donde él quería ella creía gregorio que el alivio definitivo de todos sus males se encontraba a su alcance pero en el mismo momento en que balanceándose por el movimiento reprimido no lejos de su madre permanecía en el suelo justo enfrente de ella esta que parecía completamente sumida en sus propios pensamientos dio un salto hacia arriba con los brazos extendidos con los dedos muy separados entre sí y exclamó socorro por el amor de dios socorro mantenía la cabeza inclinada como si quisiera ver mejor a gregorio pero en contradicción con ello retrocedió atropelladamente había olvidado que detrás de ella estaba la mesa puesta cuando hubo llegado a ella se sentó encima precipitadamente como fuera de sí y no pareció notar que junto a ella el café de la cafetera volcada caía a chorros sobre la alfombra madre madre dijo gregorio en voz baja y miró hacia ella por un momento había olvidado completamente al apoderado por el contrario no pudo evitar a la vista del café que se derramaba abrir y cerrar varias veces sus mandíbulas al vacío al verlo la madre gritó nuevamente huyó de la mesa y cayó en los brazos del padre que corría a su encuentro pero gregorio no tenía ahora tiempo para sus padres el apoderado se encontraba ya en la escalera con la barbilla sobre la barandilla miró de nuevo por última vez gregorio tomó impulso para alcanzarle con la mayor seguridad posible el apoderado el apoderado debió adivinar algo porque saltó de una vez varios escalones y desapareció pero lanzó aún un uuuh que se oyó en toda la escalera lamentablemente esta huida del apoderado pareció desconcertar del todo al padre que hasta ahora había estado relativamente sereno porque en lugar de perseguir él mismo al apoderado o al menos no obstaculizar a gregorio en su persecución agarró con la mano derecha el bastón del apoderado que aquel había dejado sobre la silla junto con el sombrero y el gabán tomó con la mano izquierda un gran periódico que había sobre la mesa y dando patadas en el suelo comenzó a hacer retroceder a gregorio a su habitación blandiendo el bastón y el periódico de nada sirvieron los ruegos de gregorio tampoco fueron entendidos y por mucho que girase humildemente la cabeza el padre pataleaba aún con más fuerza al otro lado la madre había abierto de par en par una ventana a pesar del tiempo frío e inclinada hacia afuera se cubría el rostro con las manos entre la calle y la escalera se estableció una fuerte corriente de aire las cortinas de las ventanas volaban se agitaban los periódicos de encima de la mesa las hojas sueltas revoloteaban por el suelo el padre le acosaba implacablemente y daba silbidos como un loco pero gregorio todavía no tenía mucha práctica en andar hacia atrás andaba realmente muy despacio si gregorio se hubiese podido dar la vuelta enseguida hubiese estado en su habitación pero tenía miedo de impacientar al padre con su lentitud al darse la vuelta y a cada instante le amenazaba el golpe mortal del bastón en la espalda o la cabeza finalmente no le quedó a gregorio otra solución pues advirtió con angustia que andando hacia atrás ni siquiera era capaz de mantener la dirección y así mirando con temor constantemente a su padre de reojo comenzó a darse la vuelta con la mayor rapidez posible pero en realidad con una gran lentitud quizá advirtió el padre su buena voluntad porque no solo no le obstaculizó en su empeño sino que con la punta de su bastón le dirigía de vez en cuando desde lejos en su movimiento giratorio si no hubiese sido por ese insoportable silbar del padre por su culpa gregorio perdía la cabeza por completo ya casi se había dado la vuelta del todo cuando siempre oyendo ese silbido incluso se equivocó y retrocedió un poco en su vuelta pero cuando por fin feliz tenía ya la cabeza ante la puerta resultó que su cuerpo era demasiado ancho para pasar por ella sin más naturalmente al padre en su actual estado de ánimo ni siquiera se le ocurrió ni por lo más remoto abrir la otra hoja de la puerta para ofrecer a gregorio espacio suficiente su idea fija consistía solamente en que gregorio tenía que entrar en su habitación lo más rápidamente posible tampoco hubiera permitido jamás los complicados preparativos que necesitaba gregorio para incorporarse y de este modo atravesar la puerta es más empujaba hacia adelante a gregorio con mayor ruido aún como si no existiese obstáculo alguno ya no sonaba atrás de gregorio como si fuese la voz de un solo padre ahora ya no había que andarse con bromas y gregorio se empotró en la puerta pasase lo que pasase uno de los costados se levantó ahora estaba atravesado en el hueco de la puerta su costado estaba herido por completo en la puerta blanca quedaron marcadas unas manchas desagradables pronto se quedó atascado y solo no hubiera podido moverse las patitas de un costado estaban colgadas en el aire y temblaban las del otro lado permanecían aplastadas dolorosamente contra el suelo entonces el padre le dio por detrás un fuerte empujón que en esta situación le produjo un auténtico alivio y gregorio penetró profundamente en su habitación sangrando con intensidad la puerta fue cerrada con el bastón y a continuación se hizo por fin el silencio capítulo 2 hasta la caída de la tarde no se despertó gregorio de su profundo sueño similar a una pérdida de conocimiento seguramente no se hubiese despertado mucho más tarde aún sin ser molestado porque se sentía suficientemente repuesto y descansado sin embargo le parecía como si le hubiesen despertado unos pasos fugaces y el ruido de la puerta que daba al vestíbulo al ser cerrada con cuidado el resplandor de las farolas eléctricas de la calle se reflejaba pálidamente aquí y allí en el techo de la habitación y en las puertas altas de los muebles pero abajo donde se encontraba gregorio estaba oscuro tanteando todavía torpemente con sus antenas que ahora aprendía a valorar se deslizó lentamente hacia la puerta para ver lo que había ocurrido allí su costado izquierdo parecía una única y larga cicatriz que le daba desagradables tirones y le obligaba realmente a cojear con sus dos filas de patas por cierto una de las patitas había resultado gravemente herida durante los incidentes de la mañana casi parecía un milagro que sólo una hubiese resultado herida y se arrastraba sin vida sólo cuando ya había llegado a la puerta advirtió que lo que lo había atraído hacia ella era el olor algo comestible porque allí había una escudilla llena de leche dulce en la que nadaban trocitos de pan estuvo a punto de llorar de alegría porque ahora tenía aún más hambre que por la mañana e inmediatamente introdujo la cabeza dentro de la leche casi hasta por encima de los ojos pero pronto volvió a sacarla con desilusión no sólo comer le resultaba difícil debido a su delicado costado izquierdo sólo podía comer si todo su cuerpo cooperaba jadeando sino que además la leche que siempre había sido su bebida favorita y que seguramente por eso se la había traído la hermana ya no le gustaba es más se retiró casi con repugnancia de la escudilla y retrocedió a rastras hacia el centro de la habitación en el cuarto de estar por lo que veía Gregorio a través de la rendija de la puerta estaba encendido el gas pero mientras que como era habitual a estas horas del día el padre solía leer en voz alta a la madre y a veces también a la hermana el periódico vespertino ahora no se oía ruido alguno bueno quizá esta costumbre de leer en voz alta tal como le contaba y le escribía siempre su hermana se había perdido del todo en los últimos tiempos pero todo a su alrededor permanecía en silencio a pesar de que sin duda la casa no estaba vacía qué vida tan apacible lleva la familia se dijo Gregorio y mientras miraba fijamente la oscuridad que reinaba ante él se sintió muy orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana la vida que llevaban en una vivienda tan hermosa pero qué ocurriría si toda la tranquilidad todo el bienestar toda la satisfacción llegase ahora a un terrible final para no perderse en tales pensamientos prefirió Gregorio ponerse en movimiento y arrastrarse de acá para allá por la habitación en una ocasión durante el largo anochecer se abrió una pequeña rendija una vez en una puerta lateral y otra vez en la otra y ambas se volvieron a cerrar rápidamente probablemente alguien tenía necesidad de entrar pero al mismo tiempo sentía demasiada vacilación entonces Gregorio se paró justamente delante de la puerta del cuarto de estar decidido a hacer entrar de alguna manera al indeciso visitante o al menos para saber de quién se trataba pero la puerta ya no se abrió más y Gregorio esperó en vano por la mañana temprano cuando todas las puertas estaban bajo llave todos querían entrar en su habitación ahora que había abierto una puerta y que las demás habían sido abiertas sin duda durante el día no venía nadie y además ahora las llaves estaban metidas en las cerraduras desde fuera muy tarde ya de noche se apagó la luz en el cuarto de estar y entonces fue fácil comprobar que los padres y la hermana habían permanecido despiertos todo ese tiempo porque tal y como se podía oír perfectamente se retiraban de puntillas los tres juntos en este momento así seguramente hasta la mañana siguiente no entraría nadie más en la habitación de Gregorio disponía de mucho tiempo para pensar sin que nadie le molestase sobre cómo debía organizar de nuevo su vida pero la habitación de techos altos y que daba la impresión de estar vacía en la cual estaba obligado a permanecer tumbado en el suelo lo asustaba sin que pudiera descubrir cuál era la causa puesto que era la habitación que ocupaba desde hacía cinco años y con un giro medio inconsciente y no sin una cierta vergüenza se apresuró a meterse bajo el canapé en donde a pesar de que su caparazón era algo estrujado y a pesar de que ya no podía levantar la cabeza se sintió pronto muy cómodo y solamente lamentó que su cuerpo fuese demasiado ancho para poder desaparecer por completo debajo del canapé allí permaneció durante toda la noche que pasó en parte inmerso en un semisueño del que una y otra vez lo despertaba el hambre con un sobresalto y en parte entre preocupaciones y confusas esperanzas que lo llevaban a la consecuencia de que de momento debía comportarse con calma y con la ayuda de una gran paciencia y de una gran consideración por parte de la familia tendría que hacer soportables las molestias que Gregorio en su estado actual no podía evitar producirles ya muy de mañana era todavía casi de noche tuvo Gregorio la oportunidad de poner a prueba las decisiones que acababa de tomar porque la hermana casi vestida del todo abrió la puerta desde el vestíbulo y miró con expectación hacia adentro no lo encontró enseguida pero cuando lo descubrió debajo del canapé Dios mío no tenía que estar en alguna parte no podía haber volado se asustó tanto que sin poder dominarse volvió a cerrar la puerta desde afuera pero como si se arrepintiese de su comportamiento inmediatamente la abrió de nuevo y entró de puntillas como si se tratase de un enfermo grave o de un extraño Gregorio había adelantado la cabeza casi hasta el borde del canapé y la observaba se daría cuenta de que había dejado la leche y no por falta de hambre y le traería otra comida más adecuada si no caía en la cuenta por sí misma Gregorio preferiría morir de hambre antes que llamarle la atención sobre esto a pesar de que sentía unos enormes deseos de salir de debajo del canapé arrojarse a los pies de la hermana y rogarle que le trajese algo bueno de comer pero la hermana reparó con sorpresa en la escudilla llena a cuyo alrededor se había vertido un poco de leche y la levantó del suelo aunque no lo hizo directamente con las manos sino con un trapo y se la llevó Gregorio tenía mucha curiosidad por saber lo que le traería en su lugar e hizo al respecto las más diversas conjeturas pero nunca hubiese podido adivinar lo que la bondad de la hermana iba realmente a hacer para poner a prueba su gusto le trajo muchas cosas para elegir todas ellas extendidas sobre un viejo periódico había verduras pasadas medio podridas huesos de la cena rodeados de una salsa blanca que se había ya endurecido algunas uvas pasas y almendras un queso que hacía dos días Gregorio había calificado de incomible un trozo de pan otro trozo de pan untado con mantequilla y otro trozo de pan untado con mantequilla y sal además añadió a todo esto la escudilla que a partir de ahora probablemente estaba destinada a Gregorio en la cual había echado agua y por delicadeza como sabía que Gregorio nunca comería delante de ella se retiró rápidamente e incluso echó la llave para que Gregorio se diese cuenta de que podía ponerse todo lo cómodo que desease las patitas de Gregorio zumbaban cuando se acercaba el momento de comer por cierto sus heridas ya debían estar curadas del todo porque ya no notaba molestia alguna se asombró y pensó en cómo hacía más de un mes se había cortado un poco un dedo y esa herida todavía anteayer le dolía bastante tendré ahora menos sensibilidad pensó y ya chupaba con voracidad el queso que fue lo que más fuertemente y de inmediato lo atrajo de todo sucesivamente a toda velocidad y con los ojos llenos de lágrimas de alegría devoró el queso las verduras y la salsa los alimentos frescos por el contrario no le gustaban ni siquiera podía soportar su olor e incluso alejó un poco las cosas que quería comer ya hacía tiempo que había terminado y permanecía tumbado perezosamente en el mismo sitio cuando la hermana como señal de que debía retirarse giró lentamente la llave esto lo asustó a pesar de que ya dormitaba y se apresuró a esconderse bajo el canapé pero le costó una gran fuerza de voluntad permanecer debajo del canapé aún el breve tiempo en el que la hermana estuvo en la habitación porque a causa de la abundante comida el vientre se había arredondeado un poco y apenas podía respirar en el reducido espacio entre pequeños ataques de asfixia veía con ojos un poco saltones como la hermana que nada imaginaba de esto no solamente barría con su escoba los restos sino también los alimentos que Gregorio ni siquiera había tocado como si estos ya no se pudiesen utilizar y como lo tiraba todo precipitadamente a un cubo que cerró con una tapa de madera después de lo cual se lo llevó todo apenas se había dado la vuelta cuando Gregorio salía ya de debajo del canapé se estiraba y se inflaba de esta forma recibía Gregorio su comida diaria una vez por la mañana cuando los padres y la criada todavía dormían y la segunda vez después de la comida del mediodía porque entonces los padres dormían un ratito y la hermana mandaba a la criada algún recado sin duda los padres no querían que Gregorio se muriese de hambre pero quizá no hubieran podido soportar enterarse de sus costumbres alimenticias más de lo que de ellas les dijese la hermana quizá la hermana quería ahorrarles una pequeña pena porque de hecho ya sufrían bastante Gregorio no pudo enterarse de las excusas con las que el médico y el cerrajero habían sido despedidos de la casa en aquella primera mañana puesto que como no podían entenderle nadie ni siquiera la hermana pensaba que él pudiera entender a los demás y así cuando la hermana estaba en su habitación tenía que conformarse con escuchar de vez en cuando sus suspiros y sus invocaciones a los santos sólo más tarde cuando ya se había acostumbrado un poco a todo naturalmente nunca podría pensarse en que se acostumbrase del todo cazaba Gregorio a veces una observación hecha amablemente o que así podía interpretarse hoy sí que le ha gustado decía cuando Gregorio había comido con abundancia mientras que en el caso contrario que poco a poco se repetía con más frecuencia solía decir casi con tristeza hoy ha sobrado todo mientras que Gregorio no se enteraba de novedad alguna de forma directa escuchaba algunas cosas procedentes de las habitaciones contiguas y allí donde escuchaba voces una sola vez corría enseguida hacia la puerta correspondiente y se estrujaba con todo su cuerpo contra ella especialmente en los primeros tiempos no había ninguna conversación que de alguna manera si bien sólo en secreto no tratase de él a lo largo de dos días se escucharon durante las comidas discusiones sobre cómo se debían comportar ahora pero también entre las comidas se hablaba del mismo tema porque siempre había en casa al menos dos miembros de la familia ya que seguramente nadie quería quedarse solo en casa y tampoco podían dejar de ningún modo la casa sola incluso ya el primer día la criada no estaba del todo claro qué y cuánto sabía de lo ocurrido había pedido de rodillas a la madre que la despidiese inmediatamente y cuando un cuarto de hora después se marchaba con lágrimas en los ojos daba gracias por el despido como por el favor más grande que pudiese hacérsele y sin que nadie se lo pidiese hizo un solemne juramento de no decir nada a nadie ahora la hermana junto con la madre tenía que cocinar si bien esto no ocasionaba demasiado trabajo porque apenas se comía nada una y otra vez escuchaba Gregorio como uno animaba en vano al otro a que comiese y no recibía más contestación que gracias tengo suficiente o algo parecido quizá tampoco se bebía nada a veces la hermana preguntaba al padre si quería tomar una cerveza y se ofrecía amablemente a ir ella misma a buscarla y como el padre permanecía en silencio añadía para que él no tuviese reparos que también podía mandar a la portera pero entonces el padre respondía por fin con un poderoso no y ya no se hablaba más del asunto ya en el transcurso del primer día el padre explicó tanto a la madre como a la hermana toda la situación económica y las perspectivas de vez en cuando se levantaba de la mesa y recogía de la pequeña caja marca wartime que había salvado de la quiebra de su negocio ocurrida hacía cinco años algún documento o libro de anotaciones se oía cómo habría el complicado cerrojo y lo volvía a cerrar después de sacar lo que buscaba estas explicaciones del padre eran en parte la primera cosa grata que Gregorio oía desde su encierro Gregorio había creído que al padre no le había quedado nada de aquel negocio al menos el padre no le había dicho nada en sentido contrario y por otra parte tampoco Gregorio le había preguntado en aquel entonces la preocupación de Gregorio había sido hacer todo lo posible para que la familia olvidase rápidamente el desastre comercial que los había asumido a todos en la más completa desesperación y así había empezado entonces a trabajar con un ardor muy especial y casi de la noche a la mañana había pasado a ser de un simple dependiente a un viajante que naturalmente tenía otras muchas posibilidades de ganar dinero y cuyos éxitos profesionales en forma de comisiones se convierten inmediatamente en dinero contante y sonante que se podía poner sobre la mesa en casa ante la familia asombrada y feliz habían sido buenos tiempos y después nunca se habían repetido al menos con ese esplendor a pesar de que Gregorio después ganaba tanto dinero que estaba en situación de cargar con todos los gastos de la familia y así lo hacía se habían acostumbrado a esto tanto la familia como Gregorio se aceptaba el dinero con agradecimiento él lo entregaba con gusto pero ya no emanaba de ello un calor especial solamente la hermana había permanecido unida a Gregorio y su intención secreta consistía en mandarla el año próximo al conservatorio sin tener en cuenta los grandes gastos que ello traería consigo y que se compensarían de alguna otra forma porque ella al contrario que Gregorio sentía un gran amor por la música y tocaba el violín de una forma conmovedora con frecuencia durante las breves estancias de Gregorio en la ciudad se mencionaba el conservatorio en las conversaciones con la hermana pero solo como un hermoso sueño en cuya realización no podía ni pensarse y a los padres ni siquiera les gustaba escuchar estas inocentes alusiones pero Gregorio pensaba decididamente en ello y tenía la intención de darlo a conocer solemnemente en Nochebuena este tipo de pensamientos completamente inútiles en su estado actual eran los que le pasaban por la cabeza mientras permanecía allí pegado a la puerta y escuchaba a veces ya no podía escuchar más de puro cansancio y en un descuido se golpeaba la cabeza contra la puerta pero inmediatamente volvía a levantarla porque incluso el pequeño ruido que había producido con ello había sido escuchado al lado y había hecho enmudecer a todos ¿qué es lo que hará? decía el padre pasados unos momentos y dirigiéndose a todas luces hacia la puerta después se reanudaba poco a poco la conversación que había sido interrumpida de esta forma Gregorio se enteró muy bien el padre solía repetir con frecuencia sus explicaciones en parte porque él mismo ya hacía tiempo que no se ocupaba de estas cosas y en parte también porque la madre no entendía todo a la primera de que a pesar de la desgracia todavía quedaba una pequeña fortuna que los intereses aún intactos habían aumentado un poco más durante todo este tiempo además el dinero que Gregorio había traído todos los meses a casa él solo había guardado para sí unos pocos florines no se había gastado del todo y se había convertido en un pequeño capital Gregorio detrás de su puerta asentía entusiasmado contento por la inesperada previsión y ahorro la verdad es que con ese dinero sobrante Gregorio podía haber ido liquidando la deuda que tenía el padre con el jefe y el día en que por fin hubiese podido abandonar ese trabajo habría estado más cercano pero ahora era sin duda mucho mejor así tal y como lo había organizado el padre sin embargo este dinero no era del todo suficiente como para que la familia pudiese vivir de los intereses bastaba quizá para mantener a la familia a uno como mucho dos años más era imposible así pues se trataba de una suma de dinero que en realidad no podía tocarse y que debía ser reservada para un caso de necesidad pero el dinero para vivir había que ganarlo ahora bien el padre era ciertamente un hombre sano pero ya viejo que desde hacía cinco años no trabajaba y que en todo caso no debía confiar mucho en sus fuerzas durante estos cinco años que habían sido las primeras vacaciones de su esforzada y sin embargo infructuosa existencia había engordado mucho y por ello se había vuelto muy torpe y la anciana madre tenía ahora que ganar dinero ella que padecía de asma a quien un paseo por la casa producía fatiga y que pasaba uno de cada dos días con dificultades respiratorias tumbada en el sofá con la ventana abierta y la hermana también tenía que ganar dinero ella que todavía era una criatura de 17 años a quien uno se alegraba de poder proporcionar la forma de vida que había llevado hasta ahora y que consistía en vestirse bien dormir mucho ayudar en la casa participar en algunas diversiones modestas y sobre todo tocar el violín cuando se empezaba a hablar de la necesidad de ganar dinero gregorio acababa por abandonar la puerta y arrojarse sobre el fresco sofá de cuero que estaba junto a la puerta porque se ponía al rojo vivo de vergüenza y tristeza a veces permanecía allí tumbado durante toda la noche no dormía ni un momento y se restregaba durante horas sobre el cuero o bien no retrocedía ante el gran esfuerzo de empujar una silla hasta la ventana trepar a continuación hasta el antepecho y subido en la silla apoyarse en la ventana y mirar a través de la misma sin duda como recuerdo de lo libre que se había sentido siempre que anteriormente había estado apoyado aquí porque efectivamente de día en día veía cada vez con menos claridad las cosas que ni siquiera estaban muy alejadas ya no podía ver el hospital de enfrente cuya visión constante había antes maldecido y si no hubiese sabido muy bien que vivía en la tranquila pero central Charlottenstrasse podría haber creído que veía desde su ventana un desierto en el que el cielo gris y la gris tierra se unían sin poder distinguirse uno de otra solo dos veces había sido necesario que su atenta hermana viese que la silla estaba bajo la ventana para que a partir de entonces después de haber recogido la habitación la colocase siempre bajo aquella e incluso dejase abierta la contraventana interior si Gregorio hubiese podido hablar con la hermana y darle las gracias por todo lo que tenía que hacer por él hubiese soportado mejor sus servicios pero de esta forma sufría con ellos ciertamente la hermana intentaba hacer más llevadero lo desagradable de la situación y naturalmente cuanto más tiempo pasaba tanto más fácil le resultaba conseguirlo pero también Gregorio adquirió con el tiempo una visión de conjunto más exacta ya el solo hecho de que la hermana entrase le parecía terrible apenas había entrado sin tomarse el tiempo necesario para cerrar la puerta y eso que siempre ponía mucha atención en ahorrar a todos el espectáculo que ofrecía a la habitación de Gregorio corría derecha hacia la ventana y la abría de par en par con manos presurosas como si se asfixiase y aunque hiciese mucho frío permanecía durante algunos momentos ante ella y respiraba profundamente estas carreras y ruidos asustaban a Gregorio dos veces al día durante todo ese tiempo temblaba bajo el canapé y sabía muy bien que ella le hubiese evitado con gusto todo esto si es que le hubiese sido posible permanecer con la ventana cerrada en la habitación en la que se encontraba Gregorio una vez hacía aproximadamente un mes de la transformación de Gregorio y el aspecto de este ya no era para la hermana motivo especial de asombro llegó un poco antes de lo previsto y encontró a Gregorio mirando por la ventana inmóvil y realmente colocado para asustar para Gregorio no hubiese sido inesperado si ella no hubiese entrado ya que él con su posición impedía que ella pudiese abrir de inmediato la ventana pero ella no solamente no entró sino que retrocedió y cerró la puerta un extraño habría podido pensar que Gregorio la había acechado y había querido morderla Gregorio naturalmente se escondió enseguida bajo el canapé pero tuvo que esperar hasta mediodía antes de que la hermana volviese de nuevo y además parecía mucho más intranquila que de costumbre Gregorio sacó la conclusión de que su aspecto todavía le resultaba insoportable y continuaría apareciéndoselo y que ella tenía que dominarse a sí misma para no salir corriendo al ver incluso la pequeña parte de su cuerpo que sobresalía del canapé para ahorrarle también ese espectáculo transportó un día sobre la espalda para ello necesitó cuatro horas la sábana encima del canapé y la colocó de tal forma que él quedaba tapado del todo y la hermana incluso si se agachaba no podía verlo si en opinión de la hermana esta sábana no hubiese sido necesaria podría haberla retirado porque estaba suficientemente claro que Gregorio no se aislaba por gusto pero dejó la sábana tal como estaba e incluso Gregorio creyó adivinar una mirada de gratitud cuando con cuidado levantó la cabeza un poco para ver cómo acogía a la hermana la nueva disposición durante los primeros 14 días los padres no consiguieron decidirse a entrar en su habitación y Gregorio escuchaba con frecuencia cómo ahora reconocían el trabajo de la hermana a pesar de que anteriormente se habían enfadado muchas veces con ella porque les parecía una chica un poco inútil pero ahora a veces ambos el padre y la madre esperaban ante la habitación de Gregorio mientras la hermana la recogía y apenas había salido tenía que contar con todo detalle qué aspecto tenía la habitación lo que había comido Gregorio cómo se había comportado esta vez y si quizá se advertía una pequeña mejoría por cierto la madre quiso entrar a ver a Gregorio relativamente pronto pero el padre y la hermana se lo impidieron al principio con argumentos racionales que Gregorio escuchaba con mucha atención y con los que estaba muy de acuerdo pero más tarde hubo que impedírselo por la fuerza y si entonces gritaba déjenme entrar a ver a Gregorio pobre hijo mío es que no comprenden que tengo que entrar a verlo entonces Gregorio pensaba que quizá sería bueno que la madre entrase naturalmente no todos los días pero sí una vez a la semana ella comprendía todo mucho mejor que la hermana que a pesar de todo su valor no era más que una niña y en última instancia quizá sólo se había hecho cargo de una tarea tan difícil por irreflexión infantil el deseo de Gregorio de ver a la madre pronto se convirtió en realidad durante el día Gregorio no quería mostrarse por la ventana por consideración a sus padres pero tampoco podía arrastrarse demasiado por los pocos metros cuadrados del suelo ya soportaba con dificultad estar tumbado tranquilamente durante la noche pronto ya ni siquiera la comida le producía alegría alguna y así para distraerse adoptó la costumbre de arrastrarse en todas direcciones por las paredes y el techo le gustaba especialmente permanecer colgado del techo era algo muy distinto a estar tumbado en el suelo se respiraba con más libertad un ligero balanceo atravesaba el cuerpo y sumido en la casi feliz distracción en la que se encontraba allí arriba podía ocurrir que para su sorpresa se dejase caer y se golpease contra el suelo pero ahora naturalmente dominaba su cuerpo de una forma muy distinta a como lo había hecho antes y no se hacía daño incluso después de semejante caída la hermana se dio cuenta inmediatamente de la nueva diversión que Gregorio había descubierto al arrastrarse dejaba tras de sí por todas partes huellas de su sustancia pegajosa y entonces se le metió en la cabeza proporcionar a Gregorio la posibilidad de arrastrarse a gran escala y sacar de allí los muebles que lo impedían es decir sobre todo el armario y el escritorio ella no era capaz de hacerlo todo sola tampoco se atrevía a pedir ayuda al padre la criada no la hubiese ayudado seguramente porque esa chica de unos 16 años resistía ciertamente con valor desde que se despidió a la cocinera anterior pero había pedido el favor de poder mantener la cocina constantemente cerrada y abrirla solamente a una señal determinada así no le quedó a la hermana más remedio que valerse de la madre una vez que estaba el padre ausente con exclamaciones de excitada alegría se acercó la madre pero enmudeció ante la puerta de la habitación de Gregorio primero la hermana se aseguró de que todo en la habitación estaba en orden después dejó entrar a la madre Gregorio se había apresurado a colocar la sábana aún más bajo y con más pliegues de modo que de verdad tenía el aspecto de una sábana lanzada casualmente sobre el canapé Gregorio se abstuvo esta vez de espiar por debajo de la sábana renunció a ver esta vez a la madre y se contentaba solo con que hubiese venido vamos acércate no se le ve dijo la hermana y sin duda llevaba a la madre de la mano Gregorio oyó entonces como las dos débiles mujeres movían de su sitio el pesado y viejo armario y como la hermana siempre se cargaba la mayor parte del trabajo sin escuchar las advertencias de la madre que temía que se esforzase demasiado duró mucho tiempo aproximadamente después de un cuarto de hora de trabajo dijo la madre dijo la madre que deberían dejar aquí el armario porque en primer lugar era demasiado pesado y no acabarían antes de que regresase el padre y con el armario en medio de la habitación le bloqueaban a Gregorio cualquier camino y en segundo lugar no era del todo seguro que se le hiciese a Gregorio un favor con retirar los muebles a ella le parecía precisamente lo contrario la vista de las paredes desnudas le oprimía el corazón y por qué no iba a sentir Gregorio lo mismo puesto que ya hacía tiempo que estaba acostumbrado a los muebles de la habitación y por eso se sentiría abandonado en la habitación vacía y es que acaso no finalizó la madre en voz baja aunque ella hablaba siempre casi susurrando como si quisiera evitar que Gregorio cuyo escondite exacto ella ignoraba escuchase siquiera el sonido de su voz porque ella estaba convencida de que él no entendía las palabras y es que acaso no parece que retirando los muebles le mostramos que perdemos toda esperanza de mejoría y lo abandonamos a su suerte sin consideración alguna yo creo que lo mejor sería que intentásemos conservar la habitación en el mismo estado en que se encontraba antes para que Gregorio cuando regrese de nuevo con nosotros encuentre todo tal como estaba y pueda olvidar más fácilmente este paréntesis de tiempo al escuchar estas palabras de la madre Gregorio reconoció que la falta de toda conversación inmediata con un ser humano junto a la vida monótona en el seno de la familia tenía que haber confundido sus facultades mentales a lo largo de estos dos meses porque de otro modo no podía explicarse que hubiese podido desear seriamente que se vaciase su habitación deseaba realmente permitir que transformasen la cálida habitación amueblada confortablemente con muebles heredados heredados en una cueva en la que efectivamente podría arrastrarse en todas direcciones sin obstáculo alguno teniendo sin embargo como contrapartida que olvidarse al mismo tiempo rápidamente y por completo de su pasado humano ya se encontraba a punto de olvidar y solamente le había animado la voz de su madre que no había oído desde hacía tiempo nada debía retirarse todo debía quedar como estaba no podía prescindir en su estado de la bienhechora influencia de los muebles y si los muebles le impedían arrastrarse sin sentido de un lado para otro no se trataba de un perjuicio sino de una gran ventaja pero la hermana era lamentablemente de otra opinión no sin cierto derecho se había acostumbrado a aparecer frente a los padres como experta al discutir sobre asuntos concernientes a Gregorio y de esta forma el consejo de la madre era para la hermana motivo suficiente para retirar no solo el armario y el escritorio como había pensado en un principio sino todos los muebles a excepción del imprescindible canapé naturalmente no solo se trataba de una terquedad pueril y de la confianza en sí misma que en los últimos tiempos de forma tan inesperada y difícil había conseguido lo que la impulsaba a esta exigencia ella había observado efectivamente que Gregorio necesitaba mucho sitio para arrastrarse y que en cambio no utilizaba en absoluto los muebles al menos por lo que se veía pero quizás jugaba también un papel importante el carácter exaltado de una chica de su edad que busca su satisfacción en cada oportunidad y por el que Greta ahora se dejaba atentar con la intención de hacer más que ahora porque en una habitación en la que solo Gregorio era dueño y señor de las paredes vacías no se atrevería a entrar ninguna otra persona más que Greta así no se dejó disuadir de sus propósitos por la madre que también de pura inquietud parecía sentirse insegura en esta habitación pronto enmudeció y ayudó a la hermana con todas sus fuerzas a sacar el armario bueno en caso de necesidad Gregorio podía prescindir del armario pero el escritorio tenía que quedarse y apenas habían abandonado las mujeres la habitación con el armario en el cual se apoyaban gimiendo cuando Gregorio sacó la cabeza de debajo del canapé para ver cómo podía tomar cartas en el asunto lo más prudente y discretamente posible pero por desgracia fue precisamente la madre quien regresó primero mientras Greta en la habitación contigua sujetaba el armario rodeándolo con los brazos y lo empujaba sola de acá para allá naturalmente sin moverlo un ápice de su sitio pero la madre no estaba acostumbrada a ver a Gregorio podría haberse puesto enferma por su culpa y así Gregorio andando hacia atrás se alejó asustado hasta el otro extremo del canapé pero no pudo evitar que la sábana se moviese un poco por la parte de delante esto fue suficiente para llamar la atención de la madre esta se detuvo permaneció allí un momento en silencio y luego volvió con Greta a pesar de que Gregorio se repetía una y otra vez que no ocurría nada fuera de lo común sino que solo se cambiaban de sitio algunos muebles sin embargo como pronto habría de confesarse a sí mismo este ir y venir de las mujeres sus breves gritos el arrastre de los muebles sobre el suelo le producían la impresión de un gran barullo que crecía procedente de todas las direcciones y por mucho que encogía la cabeza y las patas sobre sí mismo y apretaba el cuerpo contra el suelo tuvo que confesarse irremisiblemente que no soportaría todo esto mucho tiempo ellas le vaciaban su habitación le quitaban todo aquello a lo que tenía cariño el armario en el que guardaba la sierra y otras herramientas ya lo habían sacado ahora ya aflojaban el escritorio que estaba fijo al suelo en el cual había hecho sus deberes cuando era estudiante de comercio alumno del instituto e incluso alumno de la escuela primaria ante esto no le quedaba ni un momento para comprobar las buenas intenciones que tenían las dos mujeres y cuya existencia por cierto casi había olvidado porque de puro agotamiento trabajaban en silencio y solamente se oían las sordas pisadas de sus pies y así salió de repente las mujeres estaban en ese momento en la habitación contigua apoyadas en el escritorio para tomar aliento cambió cuatro veces la dirección de su marcha no sabía a ciencia cierta qué era lo que debía salvar primero cuando vio en la pared ya vacía llamándole la atención el cuadro de la mujer envuelta en pieles se arrastró apresuradamente hacia arriba y se apretó contra el cuadro cuyo cristal lo sujetaba y le aliviaba el ardor de su vientre al menos este cuadro que Gregorio tapaba ahora por completo seguro que no se lo llevaba nadie volvió la cabeza hacia la puerta del cuarto de estar para observar a las mujeres cuando volviesen no se habían permitido una larga tregua y ya volvían Greta había rodeado a su madre con el brazo y casi la llevaba en volandas qué nos llevamos ahora dijo Greta y miró a su alrededor entonces sus miradas se cruzaron con las de Gregorio que estaba en la pared seguramente solo a causa de la presencia de la madre conservó su serenidad inclinó su rostro hacia la madre para impedir que ella mirase a su alrededor y dijo temblando y aturdida ven nos volvemos un momento al cuarto de estar Gregorio veía claramente la intención de Greta quería llevar a la madre a un lugar seguro y luego echarle de la pared bueno que lo intentase él permanecería sobre su cuadro y no renunciaría a él prefería saltarle a Greta a la cara pero justamente las palabras de Greta inquietaron a la madre quien se echó a un lado y vio la gigantesca mancha parduzca sobre el papel pintado de flores y antes de darse realmente cuenta de que aquello que veía era Gregorio gritó con voz ronca y estridente ay dios mío dios mío y con los brazos extendidos cayó sobre el canapé como si renunciase a todo y se quedó allí inmóvil cuidado Gregorio gritó la hermana levantando el puño y con una mirada penetrante desde la transformación eran estas las primeras palabras que le dirigía directamente corrió a la habitación contigua para buscar alguna esencia con la que pudiese despertar a su madre de su inconsciencia Gregorio también quería ayudar había tiempo más que suficiente para salvar el cuadro pero estaba pegado al cristal y tuvo que desprenderse con fuerza luego corrió también a la habitación de al lado como si pudiera dar a la hermana algún consejo como en otros tiempos pero tuvo que quedarse detrás de ella sin hacer nada cuando Greta volvía entre diversos frascos se asustó al darse la vuelta y un frasco se cayó al suelo y se rompió y un trozo de cristal hirió a Gregorio en la cara una medicina corrosiva se derramó sobre él sin detenerse más tiempo Greta cogió todos los frascos que podía llevar y corrió con ellos hacia donde estaba la madre cerró la puerta con el pie Gregorio estaba ahora aislado de la madre que quizá estaba a punto de morir por su culpa no debía abrir la habitación no quería echar a la hermana que tenía que permanecer con la madre ahora no tenía otra cosa que hacer que esperar y afligido por los remordimientos y la preocupación comenzó a arrastrarse se arrastró por todas partes paredes muebles y techos y finalmente en su desesperación cuando ya la habitación empezaba a dar vueltas a su alrededor se desplomó en medio de la gran mesa pasó un momento Gregorio yacía allí extenuado a su alrededor todo estaba tranquilo quizá esto era una buena señal entonces sonó el timbre la chica estaba naturalmente encerrada en su cocina y Greta tenía que ir a abrir el padre había llegado qué ocurrido fueron sus primeras palabras el aspecto de Greta lo revelaba todo Greta contestó con voz ahogada sin duda apretaba su rostro contra el pecho del padre madre se quedó inconsciente pero ya está mejor Gregorio ha escapado ya me lo esperaba dijo el padre se los he dicho una y otra vez pero ustedes las mujeres nunca hacen caso Gregorio se dio cuenta de que el padre había interpretado mal la escueta información de Greta y sospechaba que Gregorio había hecho uso de algún acto violento por eso ahora tenía que intentar apaciguar al padre porque para darle explicaciones no tenía ni el tiempo ni la posibilidad así pues Gregorio se precipitó hacia la puerta de su habitación y se apretó contra ella para que el padre ya desde el momento en que entrase en el vestíbulo viese que Gregorio tenía la más sana intención de regresar inmediatamente a su habitación y que no era necesario hacerle retroceder sino que sólo hacía falta abrir la puerta e inmediatamente desaparecería pero el padre no estaba en situación de advertir tales sutilezas ¡Ah! gritó al entrar en un tono como si al mismo tiempo estuviese furioso y contento Gregorio retiró la cabeza de la puerta y la levantó hacia el padre nunca se hubiese imaginado así al padre tal y como estaba allí bien es verdad que en los últimos tiempos puesta su atención en arrastrarse por todas partes había perdido la ocasión de preocuparse como antes de los asuntos que ocurrían en el resto de la casa y tenía realmente que haber estado preparado para encontrar las circunstancias cambiadas aún así ¿era este todavía el padre? el mismo hombre que yacía sepultado en la cama cuando en otros tiempos Gregorio salía en viaje de negocios el mismo hombre que la tarde en que volvía le recibía en bata sentado en su sillón y que no estaba en condiciones de levantarse sino que como señal de alegría sólo levantaba los brazos hacia él el mismo hombre que durante los poco frecuentes paseos en común un par de domingos al año o en las festividades más importantes se abría paso hacia adelante entre Gregorio y la madre y que ya de por sí andaban despacio aún más despacio que ellos envuelto en su viejo abrigo siempre apoyando con cuidado el bastón y que cuando quería decir algo casi siempre se quedaba parado y congregaba a sus acompañantes a su alrededor pero ahora estaba muy derecho vestido con un rígido uniforme azul con botones como los que llevan los ordenanzas de los bancos por encima del cuello alto y tieso de la chaqueta sobresalía su gran papada por debajo de las pobladas cejas se abría paso la mirada despierta y atenta de unos ojos negros el cabello blanco en otro tiempo desgreñado estaba ahora ordenado en un peinado a raya brillante y exacto arrojó su gorra en la que había abordado un monograma dorado probablemente el de un banco sobre el canapé a través de la habitación formando un arco y se dirigió hacia Gregorio con el rostro enconado las puntas de la larga chaqueta del uniforme echadas hacia atrás y las manos en los bolsillos del pantalón probablemente ni él mismo sabía lo que iba a hacer sin embargo levantaba los pies a una altura desusada y Gregorio se asombró del tamaño enorme de las suelas de sus botas pero Gregorio no permanecía parado ya sabía desde el primer día de su nueva vida que el padre con respecto a él solo consideraba oportuna la mayor rigidez y así corría delante del padre se paraba si el padre se paraba y se apresuraba a seguir hacia adelante con solo que el padre se moviese así recorrieron varias veces la habitación sin que ocurriese nada decisivo y sin que ello hubiese tenido el aspecto de una persecución como consecuencia de la lentitud de su recorrido por eso Gregorio permaneció de momento sobre el suelo especialmente porque temía que el padre considerase una especial maldad por su parte la huida a las paredes o al techo por otra parte Gregorio tuvo que confesarse a sí mismo que no soportaría por mucho tiempo estas carreras porque mientras el padre daba un paso él tenía que realizar un sinnúmero de movimientos ya comenzaba a sentir ahogos bien es verdad que tampoco anteriormente había tenido unos pulmones dignos de confianza mientras se tambaleaba con la intención de reunir todas sus fuerzas para la carrera apenas tenía los ojos abiertos en su embotamiento no pensaba en otra posibilidad de salvación que la de correr y ya casi había olvidado que las paredes estaban a su disposición es verdad que éstas estaban obstruidas por muebles llenos de esquinas y picos en ese momento algo lanzado sin fuerza cayó junto a él y echó a rodar por delante de él era una manzana inmediatamente siguió otra Gregorio se quedó inmóvil del susto seguir corriendo era inútil porque el padre había decidido bombardearle con la fruta procedente del frutero que estaba sobre el aparador se había llenado los bolsillos y lanzaba manzana tras manzana sin apuntar con exactitud de momento estas pequeñas manzanas rojas rodaban por el suelo como electrificadas y chocaban unas con otras una manzana lanzada sin fuerza rozó la espalda de Gregorio pero resbaló sin causarle daño sin embargo otra que la siguió inmediatamente se incrustó en la espalda de Gregorio este quería continuar arrastrándose como si el increíble y sorprendente dolor pudiese aliviarse al cambiar de sitio pero estaba como clavado y se estiraba totalmente desconcertado sólo al mirar por última vez alcanzó a ver cómo la puerta de su habitación se abría de par en par y por delante de la hermana que chillaba salía corriendo la madre en enaguas puesto que la hermana la había desnudado para proporcionarle aire mientras permanecía inconsciente vio también cómo a continuación la madre corría hacia el padre y en el camino perdía una tras otra sus enaguas desatadas y cómo tropezando con ella caía sobre el padre y abrazándole unida estrechamente a él ya empezaba a fallarle la vista a gregorio le suplicaba cruzando las manos por detrás de su nuca que perdonase la vida de gregorio capítulo 3 la grave herida de gregorio cuyos dolores soportó más de un mes la manzana permaneció empotrada en la carne como recuerdo visible ya que nadie se atrevía a retirarla pareció recordar incluso al padre que gregorio a pesar de su triste y repugnante forma actual era un miembro de la familia a quien no podía tratarse como a un enemigo sino frente al cual el deber familiar era aguantarse la repugnancia y resignarse nada más que resignarse y si gregorio ahora por culpa de su herida probablemente había perdido agilidad para siempre y por lo pronto necesitaba para cruzar su habitación como un viejo inválido largos minutos no se podía ni pensar en arrastrarse por las alturas sin embargo en compensación por este empeoramiento de su estado recibió en su opinión una reparación más que suficiente hacia el anochecer se abría la puerta del cuarto de estar la cual solía observar fijamente ya desde dos horas antes de forma que tumbado en la oscuridad de su habitación sin ser visto desde el comedor podía ver a toda la familia en la mesa iluminada y podía escuchar sus conversaciones en cierto modo con el consentimiento general es decir de una forma completamente distinta a como había sido hasta ahora naturalmente ya no se trataba de las animadas conversaciones de antaño en las que Gregorio desde la habitación de su hotel siempre había pensado con cierta nostalgia cuando cansado tenía que meterse en la cama húmeda la mayoría de las veces transcurría el tiempo en silencio el padre no tardaba en dormirse en la silla después de la cena y la madre y la hermana se recomendaban mutuamente silencio la madre inclinada muy por debajo de la luz cosía ropa fina para un comercio de moda la hermana que había aceptado un trabajo como dependienta estudiaba por la noche estenografía y francés para conseguir quizá más tarde un puesto mejor a veces el padre se despertaba y como si no supiera que había dormido decía a la madre cuánto coces hoy también e inmediatamente volvía a dormirse mientras la madre y la hermana se sonreían mutuamente por una especie de obstinación el padre se negaba a quitarse el uniforme mientras estaba en casa y mientras la bata colgaba inútilmente de la percha dormitaba el padre en su asiento completamente vestido como si siempre estuviese preparado para el servicio e incluso en casa esperase también la voz de su superior como consecuencia el uniforme que no era nuevo ya en un principio empezó a ensuciarse a pesar del cuidado de la madre y de la hermana Gregorio se pasaba con frecuencia a tardes enteras mirando esta brillante ropa completamente manchada con sus botones dorados siempre limpios con la que el anciano dormía muy incómodo y sin embargo tranquilo en cuanto el reloj daba las 10 la madre intentaba despertar al padre en voz baja y convencerle para que se fuese a la cama porque este no era un sueño auténtico y el padre tenía necesidad de él porque tenía que empezar a trabajar a las 6 de la mañana pero con la obstinación que se había apoderado de él desde que se había convertido en ordenanza insistía en quedarse más tiempo a la mesa a pesar de que normalmente se quedaba dormido y además solo con grandes esfuerzos podía convencérsele de que cambiase la silla por la cama ya podían la madre y la hermana insistir con pequeñas amonestaciones durante un cuarto de hora daba cabezadas lentamente mantenía los ojos cerrados y no se levantaba la madre le tiraba del brazo diciéndole al oído palabras cariñosas la hermana abandonaba a su trabajo para ayudar a la madre pero esto no tenía efecto sobre el padre se hundía más profundamente en su silla solo cuando las mujeres lo cogían por debajo de los hombros abría los ojos miraba alternativamente a la madre y a la hermana y solía decir qué vida esta esta es la tranquilidad de mis últimos días y apoyado sobre las dos mujeres se levantaba pesadamente como si él mismo fuese su más pesada carga se dejaba llevar por ellas hasta la puerta allí les hacía una señal de que no las necesitaba y continuaba solo mientras que la madre y la hermana dejaban apresuradamente su costura y su pluma para correr tras el padre y continuar ayudándolo quien en esta familia agotada por el trabajo y rendida de cansancio iba a tener más tiempo del necesario para ocuparse de Gregorio el presupuesto familiar se reducía cada vez más la criada acabó por ser despedida una asistenta gigantesca y huesuda con el pelo blanco y desgreñado venía por la mañana y por la noche y hacía el trabajo más pesado todo lo demás lo hacía la madre además de su mucha costura ocurrió incluso el caso de que varias joyas de la familia que la madre y la hermana habían lucido entusiasmadas en reuniones y fiestas hubieron de ser vendidas según se enteró Gregorio por la noche por la conversación acerca del precio conseguido pero el mayor motivo de queja era que no se podía dejar esta casa que resultaba demasiado grande en las circunstancias presentes ya que no sabían cómo se podía trasladar a Gregorio pero Gregorio comprendía que no era sólo la consideración hacia él lo que impedía un traslado porque se le hubiera podido transportar fácilmente en un cajón apropiado con un par de agujeros para el aire lo que en primer lugar impedía a la familia un cambio de casa era aún más la desesperación total y la idea de que habían sido azotados por una desgracia como no había igual en todo su círculo de parientes y amigos todo lo que el mundo exige de la gente pobre lo cumplían ellos hasta la saciedad el padre iba a buscar el desayuno para el pequeño empleado de banco la madre se sacrificaba por la ropa de gente extraña la hermana a la orden de los clientes corría de un lado para otro detrás del mostrador pero las fuerzas de la familia ya no daban para más la herida de la espalda comenzaba otra vez a dolerle a Gregorio como recién hecha cuando la madre y la hermana después de haber llevado al padre a la cama regresaban dejaban a un lado el trabajo se acercaban una a otra sentándose muy juntas entonces la madre señalando hacia la habitación de Gregorio decía cierra la puerta Greta y cuando Gregorio se encontraba de nuevo en la oscuridad fuera las mujeres confundían sus lágrimas o simplemente miraban fijamente a la mesa sin llorar Gregorio pasaba las noches y los días casi sin dormir a veces pensaba que la próxima vez que se abriese la puerta él se haría cargo de los asuntos de la familia como antes en su mente aparecieron de nuevo después de mucho tiempo el jefe y el encargado los dependientes y los aprendices el mozo de los recados tan corto de luces dos tres amigos de otros almacenes una camarera de un hotel de provincias un recuerdo amado y fugaz una cajera de una tienda de sombreros a quien había hecho la corte seriamente pero con demasiada lentitud todos ellos aparecían mezclados con gente extraña o ya olvidada pero en lugar de ayudarle a él y a su familia todos ellos eran inaccesibles y Gregorio se sentía aliviado cuando desaparecían pero después ya no estaba de humor para preocuparse por su familia solamente sentía rabia por el mal cuidado de que era objeto y a pesar de que no podía imaginarse algo que le hiciese sentir apetito hacía planes sobre cómo podría llegar a la despensa para tomar de allí lo que quisiese incluso aunque no tuviese hambre alguna sin pensar más en qué es lo que podría gustar a Gregorio la hermana por la mañana y al mediodía antes de marcharse a la tienda empujaba apresuradamente con el pie cualquier comida en la habitación de Gregorio para después recogerla por la noche con el palo de la escoba tanto si la comida había sido probada como si y este era el caso más frecuente ni siquiera hubiera sido tocada recoger la habitación cosa que ahora hacía siempre por la noche no podía hacerse más deprisa franjas de suciedad se extendían por las paredes por todas partes había ovillos de polvo y suciedad al principio cuando llegaba la hermana Gregorio se colocaba en el rincón más significativamente sucio para en cierto modo hacerle reproches mediante esta posición pero seguramente hubiese podido permanecer allí semanas enteras sin que la hermana hubiese mejorado su actitud por ello ella veía la suciedad lo mismo que él pero se había decidido a dejarla allí al mismo tiempo con una susceptibilidad completamente nueva en ella y que en general se había apoderado de toda la familia ponía especial atención en el hecho de que se reservase solamente a ella el cuidado de la habitación de Gregorio en una ocasión la madre había sometido la habitación de Gregorio a una gran limpieza que había logrado solamente después de utilizar varios cubos de agua la humedad sin embargo también molestaba a Gregorio que yacía extendido amargado e inmóvil sobre el canapé pero el castigo de la madre no se hizo esperar porque apenas había notado la hermana por la tarde el cambio en la habitación de Gregorio cuando herida en lo más profundo de sus sentimientos corrió al cuarto de estar y a pesar de que la madre suplicaba con las manos levantadas rompió en un mar de lágrimas que los padres el padre se despertó sobresaltado en su silla al principio observaban asombrados y sin poder hacer nada hasta que también ellos comenzaron a sentirse conmovidos el padre a su derecha reprochaba a la madre que no hubiese dejado al cuidado de la hermana la limpieza de la habitación de Gregorio a su izquierda decía a gritos a la hermana que nunca más volvería a limpiar la habitación de Gregorio mientras que la madre intentaba llevar al dormitorio al padre que no podía más de irritación la hermana sacudida por los sollozos golpeaba la mesa con sus pequeños puños y Gregorio silbaba de pura rabia porque a nadie se le ocurría cerrar la puerta para ahorrarle este espectáculo y este ruido pero incluso si la hermana agotada por su trabajo estaba ya harta de cuidar de Gregorio como antes tampoco la madre tenía que sustituirla y no era necesario que Gregorio hubiese sido abandonado porque para eso estaba la asistenta esa vieja viuda que en su larga vida debía haber superado lo peor con ayuda de su fuerte constitución no sentía repugnancia alguna por Gregorio sin sentir verdadera curiosidad una vez había abierto por casualidad la puerta de la habitación de Gregorio y al verle se quedó parada asombrada con los brazos cruzados mientras este sorprendido y a pesar de que nadie le perseguía comenzó a correr de un lado a otro desde entonces no perdía la oportunidad de abrir un poco la puerta por la mañana y por la tarde para echar un vistazo a la habitación de Gregorio al principio le llamaba hacia ella con palabras que probablemente consideraba amables como ven aquí viejo escarabajo pelotero o miren al viejo escarabajo pelotero Gregorio no contestaba nada a tales llamadas sino que permanecía inmóvil en su sitio como si la puerta no hubiese sido abierta si se le hubiese ordenado a esa asistenta que limpiase diariamente la habitación en lugar de dejar que le molestase inútilmente a su antojo una vez por la mañana temprano una intensa lluvia golpeaba los cristales quizá como signo de la primavera que ya se acercaba cuando la asistenta empezó otra vez con sus improperios Gregorio se enfureció tanto que se dio la vuelta hacia ella como para atacarla pero de forma lenta y débil sin embargo la asistenta en vez de asustarse alzó simplemente una silla que se encontraba cerca de la puerta y tal como permanecía allí con la boca completamente abierta estaba clara su intención de cerrar la boca solo cuando la silla que tenía en la mano acabase en la espalda de Gregorio con que no seguimos adelante preguntó al ver que Gregorio se daba de nuevo la vuelta y volvió a colocar la silla tranquilamente en el rincón Gregorio ya no comía casi nada solo si pasaba por casualidad al lado de la comida tomaba un bocado para jugar con él en la boca lo mantenía allí horas y horas y la mayoría de las veces acababa por escupirlo al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto se habían acostumbrado a meter en esta habitación cosas que no podían colocar en otro sitio y ahora había muchas cosas de estas porque una de las habitaciones de la casa había sido alquilada a tres huéspedes estos señores tan severos los tres tenían barba según pudo comprobar Gregorio por una rendija de la puerta ponían especial atención en el orden no solo ya de su habitación sino de toda la casa puesto que se habían instalado aquí y especialmente en el orden de la cocina no soportaban trastos inútiles ni mucho menos sucios además habían traído una gran parte de sus propios muebles por ese motivo sobraban muchas cosas que no se podían vender ni tampoco se querían tirar todas estas cosas acababan en la habitación de Gregorio lo mismo ocurrió con el cubo de la ceniza y el cubo de la basura de la cocina la asistenta que siempre tenía mucha prisa arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía por suerte Gregorio solo veía la mayoría de las veces el objeto correspondiente y la mano que lo sujetaba la asistenta tenía quizá la intención de recoger de nuevo las cosas cuando hubiese tiempo y oportunidad o quizá tirarlas todas de una vez pero lo cierto es que todas se quedaban tiradas en el mismo lugar en que habían caído al arrojarlas a no ser que Gregorio se moviese por entre los trastos y los pusiese en movimiento al principio obligado a ello porque no había sitio libre para arrastrarse pero más tarde con creciente satisfacción a pesar de que después de tales paseos acababa mortalmente agotado y triste y durante horas permanecía inmóvil como los huéspedes a veces tomaban la cena en el cuarto de estar la puerta permanecía algunas noches cerrada pero Gregorio renunciaba gustoso a abrirla incluso algunas noches en las que había estado abierta no se había aprovechado de ello sino que sin que la familia lo notase se había tumbado en el rincón más oscuro de la habitación pero en una ocasión la asistenta había dejado un poco abierta la puerta que daba al cuarto de estar y se quedó abierta incluso cuando los huéspedes llegaron y se dio la luz se sentaban a la mesa en los mismos sitios en que antes habían comido el padre la madre y Gregorio desdoblaban las servilletas y tomaban en la mano cuchillo y tenedor al momento aparecía por la puerta la madre con una fuente de carne y poco después lo hacía la hermana con una fuente llena de patatas la comida humeaba los huéspedes se inclinaban sobre las fuentes que había ante ellos como si quisiesen examinarlas antes de comer y efectivamente el señor que estaba sentado en medio y que parecía ser el que más autoridad tenía de los tres cortaba un trozo de carne en la misma fuente con el fin de comprobar si estaba lo suficientemente tierna o quizá tenía que ser de vuelta a la cocina la prueba le satisfacía la madre y la hermana que habían observado todo con impaciencia comenzaban a sonreír respirando profundamente la familia comía en la cocina a pesar de ello el padre antes de entrar en esta entraba en la habitación y con una sola reverencia y la gorra en la mano daba una vuelta a la mesa los huéspedes se levantaban y murmuraban algo para el cuello de su camisa cuando ya estaban solos comían casi en absoluto silencio a Gregorio le parecía extraño el hecho de que de todos los variados ruidos de la comida una y otra vez se escuchasen los dientes al masticar como si con ello quisieran mostrarle a Gregorio que para comer se necesitan los dientes y que aún con las más hermosas mandíbulas sin dientes no se podía conseguir nada pero si yo no tengo apetito se decía Gregorio preocupado pero me apetecen estas cosas ¿cómo comen los huéspedes y yo me muero? precisamente aquella noche Gregorio no se acordaba de haberlo oído en todo el tiempo se escuchó el violín los huéspedes ya habían terminado de cenar el de en medio había sacado un periódico les había dado una hoja a cada uno de los otros dos y los tres fumaban y leían echados hacia atrás cuando el violín comenzó a sonar escucharon con atención se levantaron y de puntillas fueron hacia la puerta del vestíbulo en la que permanecieron quietos de pie apretados unos junto a otros desde la cocina se les debió oír porque el padre gritó ¿les molesta a los señores la música? inmediatamente puede dejar de tocarse al contrario dijo el señor del medio ¿no desearía a la señorita entrar con nosotros y tocar aquí en la habitación donde es mucho más cómodo y agradable? naturalmente exclamó el padre como si el violinista fuese él mismo los señores regresaron a la habitación y esperaron pronto llegó el padre con el atril la madre con la partitura y la hermana con el violín la hermana preparó con tranquilidad todo lo necesario para tocar los padres que nunca antes habían alquilado habitaciones y por ello exageraban la amabilidad con los huéspedes no se atrevían a sentarse en sus propias sillas el padre se apoyó en la puerta con la mano derecha colocada entre dos botones de la librea abrochada a la madre le fue ofrecida una silla por uno de los señores y como la dejó en el lugar en el que por casualidad le había colocado el señor permanecía sentada en un rincón apartado la hermana empezó a tocar el padre y la madre cada uno desde su lugar seguían con atención los movimientos de sus manos gregorio atraído por la música había avanzado un poco hacia adelante y ya tenía la cabeza en el cuarto de estar ya apenas se extrañaba de que en los últimos tiempos no tenía consideración con los demás antes estaba orgulloso de tener esa consideración y precisamente ahora hubiese tenido mayor motivo para esconderse porque como consecuencia del polvo que reinaba en su habitación y que volaba por todas partes al menor movimiento él mismo estaba también lleno de polvo sobre su espalda y sus costados arrastraba consigo por todas partes hilos pelos restos de comida su indiferencia hacia todo era demasiado grande como para tumbarse sobre su espalda y restregarse contra la alfombra tal como hacía antes varias veces al día y a pesar de este estado no sentía vergüenza alguna de avanzar por el suelo impecable del comedor por otra parte nadie le prestaba atención la familia estaba completamente absorta en la música del violín por el contrario los huéspedes que al principio con las manos en los bolsillos se habían colocado demasiado cerca detrás del atril de la hermana de forma que podrían haber leído la partitura lo cual sin duda tenía que estorbar a la hermana hablando a media voz con las cabezas inclinadas se retiraron pronto hacia la ventana donde permanecieron observados por el padre con precaución realmente daba a todas luces la impresión de que habían sido decepcionados en su suposición de escuchar una pieza bella o divertida al violín de que estaban hartos de la función y solo permitían que se les molestase por amabilidad especialmente la forma en que echaban a lo alto el humo de los cigarrillos por la boca y por la nariz denotaba gran nerviosismo y sin embargo la hermana tocaba tan bien su rostro estaba inclinado hacia un lado atenta y tristemente seguían sus ojos las notas del pentagrama Gregorio avanzó un poco más y mantenía la cabeza pegada al suelo para quizá poder encontrar sus miradas es que era ya una bestia a la que le emocionaba la música le parecía como si se le mostrase el camino hacia el desconocido y anhelado alimento estaba decidido a acercarse hasta la hermana tirarle de la falda y darle así a entender que ella podía entrar con su violín en su habitación porque nadie podía recompensar su música como él quería hacerlo no quería dejarla salir nunca de su habitación al menos mientras él viviese su horrible forma le sería útil por primera vez quería estar a la vez en todas las puertas de su habitación y tirarse a los que le atacasen pero la hermana no debía quedarse con él por la fuerza sino por su propia voluntad debería sentarse junto a él sobre el canapé inclinar el oído hacia él y él deseaba confiarle que había tenido la firme intención de enviarla al conservatorio y que si la desgracia no se hubiese cruzado en su camino la navidad pasada probablemente la navidad ya había pasado se lo hubiese dicho a todos sin preocuparse de réplica alguna después de esta confesión la hermana estallaría en lágrimas de emoción y Gregorio se levantaría hasta su hombro y le daría un beso en el cuello que desde que iba a la tienda llevaba siempre al aire sin cintas ni adornos señor Samsa gritó el señor del medio al padre y señaló sin decir una palabra más con el índice hacia Gregorio que avanzaba lentamente el violín enmudeció en un principio el huésped del medio sonrió a sus amigos moviendo la cabeza y a continuación miró hacia Gregorio el padre en lugar de echar a Gregorio consideró más necesario ante todo tranquilizar a los huéspedes a pesar de que ellos no estaban nerviosos en absoluto y Gregorio parecía distraerles más que el violín se precipitó hacia ellos e intentó con los brazos abiertos empujarles a su habitación y al mismo tiempo evitar con su cuerpo que pudiesen ver a Gregorio ciertamente se enfadaron un poco no se sabía ya si por el comportamiento del padre o porque ahora se empezaban a dar cuenta de que sin saberlo habían tenido un vecino como Gregorio exigían al padre explicaciones levantaban los brazos se tiraban intranquilos de la barba y muy lentamente retrocedían hacia su habitación entre tanto la hermana había superado el desconcierto en que había caído después de interrumpir su música de una forma tan repentina había reaccionado de pronto después de que durante unos momentos había sostenido las manos caídas con indolencia el violín y el arco y había seguido mirando la partitura como si todavía tocase había colocado el instrumento en el regazo de la madre que todavía seguía sentada en su silla con dificultades para respirar y agitando violentamente los pulmones y había corrido hacia la habitación de al lado a la que los huéspedes se acercaban cada vez más deprisa ante la insistencia del padre se veía como gracias a las diestras manos de la hermana las mantas y almohadas de las camas volaban hacia lo alto y se ordenaban antes de que los señores hubiesen llegado a la habitación había terminado de hacer las camas y se había escabullido hacia afuera el padre parecía estar hasta tal punto dominado por su obstinación que olvidó todo el respeto que ciertamente debía a sus huéspedes solo les empujaba y les empujaba hasta que ante la puerta de la habitación el señor del medio dio una patada atronadora contra el suelo y así detuvo al padre participo a ustedes dijo levantando la mano y buscando con sus miradas también a la madre y a la hermana que teniendo en cuenta las repugnantes circunstancias que reinan en esta casa y en esta familia en este punto escupió decididamente sobre el suelo en este preciso instante dejo la habitación por los días que he vivido aquí no pagaré naturalmente lo más mínimo por el contrario me pensaré si no procedo contra ustedes con algunas reclamaciones muy fáciles créanme de justificar cayó y miró hacia adelante como si esperase algo en efecto sus dos amigos intervinieron inmediatamente con las siguientes palabras también nosotros dejamos en este momento la habitación a continuación agarró el picaporte y cerró la puerta de un portazo el padre se tambaleaba tanteando con las manos en dirección a su silla y se dejó caer en ella parecía como si se preparase para su acostumbrada siestita nocturna pero la profunda inclinación de su cabeza abatida como si nada la sostuviese mostraba que de ninguna manera dormía Gregorio yacía todo el tiempo en silencio en el mismo sitio en que le habían descubierto los huéspedes la decepción por el fracaso de sus planes pero quizá también la debilidad causada por el hambre que pasaba le impedían moverse temía con cierto fundamento que dentro de unos momentos se desencadenase sobre él una tormenta general y esperaba ni siquiera se sobresaltó con el ruido del violín que por entre los temblorosos dedos de la madre se cayó de su regazo y produjo un sonido retumbante queridos padres dijo la hermana y como introducción dio un golpe sobre la mesa esto no puede seguir así si ustedes no se dan cuenta yo sí me doy no quiero ante esta bestia pronunciar el nombre de mi hermano y por eso solamente digo tenemos que intentar quitarnoslo de encima hemos hecho todo lo humanamente posible por cuidarlo y aceptarlo creo que nadie puede hacernos el menor reproche tienes razón una y mil veces dijo el padre para sus adentros la madre que aún no tenía aire suficiente comenzó a toser sordamente sobre la mano que tenía ante la boca con una expresión de enajenación en los ojos la hermana corrió hacia la madre y le sujetó la frente el padre parecía estar enfrascado en determinados pensamientos gracias a las palabras de la hermana se había sentado más derecho jugueteaba con su gorra por entre los platos que desde la cena de los huéspedes seguían en la mesa y miraba de vez en cuando a Gregorio que permanecía en silencio tenemos que intentar quitarnoslo de encima dijo entonces la hermana dirigiéndose solo al padre porque la madre con su tos no oía nada los vas a matar a los dos ya lo veo venir cuando hay que trabajar tan duramente como lo hacemos nosotros no se puede además soportar en casa este tormento sin fin yo tampoco puedo más y rompió a llorar de una forma tan violenta que sus lágrimas caían sobre el rostro de la madre la cual la secaba mecánicamente con las manos pero hija dijo el padre compasivo y con sorprendente comprensión ¿qué podemos hacer? pero la hermana solo se encogió de hombros como signo de la perplejidad que mientras lloraba se había apoderado de ella en contraste con su seguridad anterior si él nos entendiese dijo el padre en tono medio interrogante la hermana en su llanto movió violentamente la mano como señal de que no se podía ni pensar en ello si él nos entendiese repitió el padre y cerrando los ojos hizo suya la convicción de la hermana acerca de la imposibilidad de ello entonces sería posible llegar a un acuerdo con él pero así tiene que irse exclamó la hermana es la única posibilidad padre solo tienes que desechar la idea de que se trata de Gregorio el haberlo creído durante tanto tiempo ha sido nuestra auténtica desgracia pero ¿cómo es posible que sea Gregorio? si fuese Gregorio hubiese comprendido hace tiempo que una convivencia entre personas y semejante animal no es posible y se hubiese marchado por su propia voluntad ya no tendríamos un hermano pero podríamos continuar viviendo y conservaríamos su recuerdo con honor pero esta bestia nos persigue echa a los huéspedes quiere evidentemente adueñarse de toda la casa y dejar que pasemos la noche en la calle mira padre gritó de repente ya empieza otra vez y con un miedo completamente incomprensible para Gregorio la hermana abandonó incluso a la madre se arrojó literalmente de su silla como si prefiriese sacrificar a la madre antes de permanecer cerca de Gregorio y se precipitó detrás del padre que principalmente irritado por su comportamiento se puso también en pie y levantó los brazos a media altura por delante de la hermana para protegerla pero Gregorio no pretendía ni por lo más remoto asustar a nadie ni mucho menos a la hermana solamente había empezado a darse la vuelta para volver a su habitación y esto llamaba la atención ya que como consecuencia de su estado enfermizo para dar tan difíciles vueltas tenía que ayudarse con la cabeza que levantaba una y otra vez y que golpeaba contra el suelo se detuvo y miró a su alrededor su buena intención pareció ser entendida solo había sido un susto momentáneo ahora todos lo miraban tristes y en silencio la madre yacía en su silla con las piernas extendidas y apretadas una contra otra los ojos casi se le cerraban de puro agotamiento el padre y la hermana estaban sentados uno junto al otro y la hermana había colocado su brazo alrededor del cuello del padre quizá pueda darme la vuelta ahora pensó Gregorio y empezó de nuevo su actividad no podía contener los resuellos por el esfuerzo y de vez en cuando tenía que descansar por lo demás nadie le apremiaba se le dejaba hacer lo que quisiera cuando hubo dado la vuelta del todo comenzó enseguida a retroceder todo recto se asombró de la gran distancia que le separaba de su habitación y no comprendía cómo con su debilidad hacía un momento había recorrido el mismo camino sin notarlo concentrándose constantemente en avanzar con rapidez apenas se dio cuenta de que ni una palabra ni una exclamación de su familia le molestaba cuando ya estaba en la puerta volvió la cabeza no por completo porque notaba que el cuello se le ponía rígido pero sí vio aún que tras de él nada había cambiado solo la hermana se había levantado su última mirada acarició a la madre que por fin se había quedado profundamente dormida apenas entró en su habitación se cerró la puerta y echaron la llave Gregorio se asustó tanto del repentino ruido producido detrás de él que las patitas se le doblaron era la hermana quien se había apresurado tanto había permanecido en pie allí y había esperado con ligereza había saltado hacia adelante Gregorio ni siquiera la había oído venir y gritó un por fin a los padres mientras echaba la llave y ahora se preguntó Gregorio y miró a su alrededor en la oscuridad pronto descubrió que ya no se podía mover no se extrañó por ello más bien le parecía antinatural que hasta ahora hubiera podido moverse con estas patitas por lo demás se sentía relativamente a gusto bien es verdad que le dolía todo el cuerpo pero le parecía como si los dolores se hiciesen más y más débiles y al final desapareciesen por completo apenas sentía ya la manzana podrida de su espalda y la infección que producía a su alrededor cubiertas ambas por un suave polvo pensaba en su familia con cariño y emoción su opinión de que tenía que desaparecer era si cabe aún más decidida que la de su hermana en este estado de apacible y letárgica meditación permaneció hasta que el reloj de la torre dio las tres de la madrugada vivió todavía el comienzo del amanecer detrás de los cristales a continuación contra su voluntad su cabeza se desplomó sobre el suelo y sus orificios nasales exhalaron el último suspiro cuando por la mañana temprano llegó la asistenta de pura fuerza y prisa daba tales portazos que aunque repetidas veces se le había pedido que procurase evitarlo desde el momento de su llegada era ya imposible concebir el sueño en toda la casa en su acostumbrada y breve visita a Gregorio nada le llamó al principio la atención pensaba que estaba allí tumbado tan inmóvil a propósito y se hacía el ofendido le creía capaz de tener todo el entendimiento posible como tenía por casualidad la larga escoba en la mano intentó con ella hacer cosquillas a Gregorio desde la puerta al no conseguir nada con ello se enfadó y pinchó a Gregorio ligeramente y sólo cuando sin que él opusiese resistencia le había movido de su sitio le prestó atención cuando se dio cuenta de las verdaderas circunstancias abrió mucho los ojos silbó para sus adentros pero no se entretuvo mucho tiempo sino que abrió de par en par las puertas del dormitorio y exclamó en voz alta hacia la oscuridad fíjense ha reventado ahí está ha reventado del todo el matrimonio Samsa estaba sentado en la cama e intentaba sobreponerse del susto de la asistenta antes de llegar a comprender su aviso pero después el señor y la señora Samsa cada uno por su lado se bajaron rápidamente de la cama el señor Samsa se echó la colcha por los hombros la señora Samsa apareció en camisón así entraron en la habitación de Gregorio entre tanto también se había abierto la puerta del cuarto de estar en donde dormía Greta desde la llegada de los huéspedes estaba completamente vestida como si no hubiese dormido su rostro pálido parecía probarlo muerto dijo la señora Samsa y levantó los ojos con gesto interrogante hacia la asistenta a pesar de que ella misma podía comprobarlo e incluso podía darse cuenta de ello sin necesidad de comprobarlo ya lo creo dijo la asistenta y como prueba empujó el cadáver de Gregorio con la escoba un buen trecho hacia un lado la señora Samsa hizo un movimiento como si quisiera detener la escoba pero no lo hizo bueno dijo el señor Samsa ahora podemos dar gracias a Dios se santiguó y las tres mujeres siguieron su ejemplo Greta que no apartaba los ojos del cadáver dijo miren qué flaco estaba ya hacía mucho tiempo que no comía nada las comidas salían tal como entraban efectivamente el cuerpo de Gregorio estaba completamente plano y seco solo se daban realmente cuenta de ello ahora que ya no le levantaban sus patitas y ninguna otra cosa distraía la mirada Greta ven un momento a nuestra habitación dijo la señora Samsa con una sonrisa melancólica y Greta fue al dormitorio detrás de los padres no sin volver la mirada hacia el cadáver la asistenta cerró la puerta y abrió del todo la ventana a pesar de lo temprano de la mañana ya había una cierta tibieza mezclada con el aire fresco ya eran finales de marzo los tres huéspedes salieron de su habitación y miraron asombrados a su alrededor en busca de su desayuno se habían olvidado de ellos ¿dónde está el desayuno? preguntó de mal humor el señor del medio a la asistenta pero esta se colocó el dedo en la boca e hizo a los señores apresurada y silenciosamente señales con la mano para que fuesen a la habitación de Gregorio así fueron y permanecieron en pie con las manos en los bolsillos de sus chaquetas algo gastadas alrededor del cadáver en la habitación de Gregorio ya totalmente iluminada entonces se abrió la puerta del dormitorio y el señor Samsa apareció vestido con su librea de un brazo su mujer y del otro su hija todos estaban un poco llorosos a veces Greta apoyaba su rostro en el brazo del padre salgan ustedes de mi casa inmediatamente dijo el señor Samsa y señaló la puerta sin soltar a las mujeres ¿qué quiere usted decir? dijo el señor del medio algo aturdido y sonrió con cierta hipocresía los otros dos tenían las manos en la espalda y se las frotaban constantemente una contra otra como si esperasen con alegría una gran pelea que tenía que resultarles favorable quiero decir exactamente lo que digo contestó el señor Samsa dirigiéndose con sus acompañantes hacia el huésped al principio éste se quedó allí en silencio y miró hacia el suelo como si las cosas se disfusiesen en un nuevo orden en su cabeza pues entonces nos vamos dijo después y levantó los ojos hacia el señor Samsa como si en un repentino ataque de humildad le pidiese incluso permiso para tomar esta decisión el señor Samsa solamente asintió brevemente varias veces con los ojos muy abiertos a continuación el huésped se dirigió en efecto a grandes pasos hacia el vestíbulo sus dos amigos llevaban ya un rato escuchando con las manos completamente tranquilas y ahora daban verdaderos brincos tras de él como si tuviesen miedo de que el señor Samsa entrase antes que ellos en el vestíbulo e impidiese el contacto con su guía ya en el vestíbulo los tres cogieron sus sombreros del perchero sacaron sus bastones de la bastonera hicieron una reverencia en silencio y salieron de la casa con una desconfianza completamente infundada como se demostraría después el señor Samsa salió con las dos mujeres al rellano apoyados sobre la barandilla veían como los tres lenta pero constantemente bajaban la larga escalera en cada piso desaparecían tras un determinado recodo y volvían a aparecer a los pocos instantes cuanto más abajo estaban tanto más interés perdía la familia Samsa por ellos y cuando un oficial carnicero con la carga en la cabeza en una posición orgullosa se les acercó de frente y luego cruzándose con ellos siguió subiendo el señor Samsa abandonó la barandilla con las dos mujeres y todos regresaron aliviados a su casa decidieron utilizar aquel día para descansar e ir de paseo no solamente se habían ganado esta pausa en el trabajo sino que incluso la necesitaban a toda costa así pues se sentaron a la mesa y escribieron tres justificantes el señor Samsa a su dirección la señora Samsa al señor que le daba trabajo y Greta al dueño de la tienda mientras escribían entró la asistenta para decir que ya se marchaba porque había terminado su trabajo de la mañana los tres que escribían solamente asintieron al principio sin levantar la vista cuando la asistenta no daba señales de retirarse levantaron la vista enfadados qué pasa preguntó el señor Samsa la asistenta permanecía de pie junto a la puerta como si quisiera participar a la familia un gran éxito pero que sólo lo haría cuando la interrogaran con todo detalle la pequeña pluma de avestruz colocada casi derecha sobre su sombrero que desde que estaba a su servicio incomodaba al señor Samsa se balanceaba suavemente en todas las direcciones qué es lo que quiere usted preguntó la señora Samsa que era de todos la que más respetaba a la asistenta bueno contestó la asistenta y no podía seguir hablando de puro sonreír amablemente no tienen que preocuparse de cómo deshacerse de la cosa esa de al lado ya está todo arreglado la señora Samsa y Greta se inclinaron de nuevo sobre sus cartas como si quisieran continuar escribiendo el señor Samsa que se dio cuenta de que la asistenta quería empezar a contarlo todo con todo detalle lo rechazó decididamente con la mano extendida como no podía contar nada recordó la gran prisa que tenía gritó visiblemente ofendida adiós a todos se dio la vuelta con rabia y abandonó la casa con un portazo tremendo esta noche la despido dijo el señor Samsa pero no recibió una respuesta ni de su mujer ni de su hija porque la asistenta parecía haber turbado la tranquilidad apenas recién conseguida se levantaron fueron hacia la ventana y permanecieron allí abrazadas el señor Samsa se dio la vuelta en su silla hacia ellas y las observó en silencio un momento luego la llamó vamos vengan olviden de una vez las cosas pasadas y tengan un poco de consideración conmigo las mujeres lo obedecieron enseguida corrieron hacia él lo acariciaron y terminaron rápidamente sus cartas después los tres abandonaron la casa juntos cosa que no habían hecho desde hacía meses y se marcharon al campo fuera de la ciudad en el tranvía el vehículo en el que estaban sentados solos estaba totalmente iluminado por el cálido sol recostados cómodamente en sus asientos hablaron de las perspectivas para el futuro y llegaron a la conclusión de que vistas las cosas más de cerca no eran malas en absoluto porque los tres trabajos a este respecto todavía no se habían preguntado realmente unos a otros eran sumamente buenos y especialmente muy prometedores para el futuro pero la gran mejoría inmediata de la situación tenía que producirse naturalmente con más facilidad con un cambio de casa ahora querían cambiarse a una más pequeña y barata pero mejor ubicada y sobre todo más práctica que la actual que había sido escogida por Gregorio mientras hablaban así al señor y a la señora Samsa se les ocurrió casi al mismo tiempo al ver a su hija cada vez más animada que en los últimos tiempos a pesar de las calamidades que habían hecho palidecer sus mejillas se había convertido en una joven lozana y hermosa tornándose cada vez más silenciosos y entendiéndose casi inconscientemente con las miradas pensaban que ya llegaba el momento de buscarle un buen marido y para ellos fue como una confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones cuando al final de su viaje fue la hija quien se levantó primero y estiró su cuerpo joven si te gustó este audio suscríbete es fácil y rápido toca el botón rojo que aparece acá abajo también podés compartirlo así nos ayudas a llegar a más personas a llegar a más personas Gracias.